Ya estamos preparándonos ya para este torneo de Ken Solamente está permitido jugar con Ken Torneo de Mirrors, ¿no? Ya habíamos hecho anteriormente un pequeño experimento Ahí comenzamos con Ryu Luego le mandamos a Dalsim Y ahora pues vamos a poner a Ken, ¿no? Vamos a ver cómo nos va a ir Por lo pronto vayan todos ya conectándose Vayan buscando a sus rivales El chalón ya está, ya está el chalón hecho, listo Y es simplemente que se pongan a buscar a sus respectivos rivales Para que puedan iniciar esto Siete en punto comenzamos Tienes que buscar a tu rival Y arrancar con la pelea De una vez Vamos presentando, vamos arreglando Todavía estamos a tiempo Quedan tres minutos para iniciar esto Por lo pronto veo que ya hay varios conectados Veo varios ahí conectados en línea Ahí ya está en el fight case Veo a los contendores del día de hoy Ah, wow, hay bastantes peruanos Vamos a mandarles un mensajito ahí A ver, vamos a mandar ahí Prepárense para torneo de Ken Hola Jim, ya estamos en vivo Hola, hola, ¿qué tal? A ver, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho Jim Ya estamos en vivo entonces Excelente, ya estamos en vivo aquí Más bien, este Por favor, si podrías ser tan amable Yacha De mandarte un copy El link del chalón Para compartirlo acá Ya en el vivo También para compartirlo acá En la comunidad Y en el grupo Para que la gente comience ya A buscar a sus rivales Porque estamos ya A unos minutos nomás de comenzar Excelente Jim Ahorita lo voy publicando acá En la misma descripción del video Ahí lo voy poniendo Para que todos puedan ver el link del chalón Excelente Pásalo también al grupo de Whatsapp por favor Para que tengan varias alternativas De repente alguien no está viendo la transmisión ahorita Pero definitivamente con el grupo Va a poder acceder a esto Ya Martín Foxto se está ayudando un poquito Ahí también con el chalón Pero mándale ahí Mándale el link Nunca está de más Ajá Ya estamos preparándonos Ahora pues Yacha ¿Qué será? Comenzamos primero con El torneo de Dalsim Dalsim fue el que inició todo esto ¿No? Luego pues este No Fue Ryu primero Ah no Tienes razón Con Ryu se inició Esta Este torneo Mirror ¿Verdad? Y como la cosa fue bien Llamó la atención Es que Se animó a hacer una segunda versión Que fueron con Dalsim Y esta fue internacional Esta fue pues para Para cualquiera que quisiese Simplemente Inscribirse Y listo Bienvenido al torneo ¿No es cierto? Y ahora estamos con Ken Estamos con Ken Ahora con Ken Primero fue Ryu Luego Dalsim Y ahora Ken Vamos a ver Quién es el mejor Ken Ajá Peruano En esta vez Edición peruana Vamos a ver Esta vez claro No ha sido una convocatoria Internacional Solamente de la comunidad Peruana Porque también fue relámpago ¿No es cierto? No es una cosa que Que la hayamos programado Con anticipación Y nada Es un torneo relámpago Y dijimos Vamos a ver que sale ¿No es cierto? Ah Así es Y el torneo de Ryu Fue bastante bueno Hubieron buenos contrincantes Ahora ¿Con Ken? Vamos a ver Cómo Cómo han Cómo han entrenado A ver la gente Así es Por lo pronto Acá tenemos ya El Chalón Que lo estoy transmitiendo ahorita Son las 7 en punto Y ya cada uno Debe estar buscando A su contrincante En este caso Por ejemplo Yo en un rato Tengo que comenzar A jugar contra Germán Jevicazar Le toca con Contigo Con 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 Sí contigo Te tocó Jevicazar contigo El perro Con Bilicula Cesario Se está esperando Ahí a su rival Miquiglico Lalo Block Renzo Ochoa Jonathan Deben arrancar Marcel Marzopa Pegaso De una vez Arranquen Yo por lo pronto También voy a ver Si de una vez Ya consigo a mi rival Si es que lo veo conectado Estamos Ahí está Germán Voy comenzando ¿Qué te parece? Si voy retando a Germán De una vez Para Para iniciar esto Ya Excelente Hola chicos Hola chicos Hola chicos Para comentar Yo tenía una pausa ¿Qué tal? Ahí estamos Con el profe ¿Qué tal profe? Justo un corte comercial Tenía Uy me toca Me toca mi Kino Uy A ver Kino Otra Kino Hoy no lo veo Si están conectados ¿Por qué tienen esa manía De colocarse en away? Qué mala Qué mala costumbre A ver Recuerden que vamos a A aplicar el tema Del horario Esto va a ser también Una especie de práctica Vamos a ver Cómo nos va Si no estás en 10 minutos Pasas a losers Y si estás en losers Te puedes ir descalificado Ahorita ya son las 7 y 2 Y a todos deben haber comenzado Sus peleas No tienen que estar esperando Que nosotros Indiquemos O llamemos ¿Verdad? Por lo pronto Voy a ver Quienes están jugando Ahorita ya A ver Bueno No tengo todavía jugadores Venimos pero no jugando No Estoy llamando a A Germán Pero arresto Chava y Jonathan Ah ya están ya Listo Entonces vamos a ir transmitiendo Esta pelea ¿Están participando? Ah ya sí Claro que sí Vamos a transmitir entonces Mientras Esta pelea A ver Este Yo también estoy tratando De buscar mi pelea Con Germán No me contesta Pero vamos a ser estrictos Ajá Ahí está A un 0-0 todavía Que han empezado Primer round Bueno Están aquí Se miren Está que sacan la wincha Bueno Reacción de Renzo Mal salto Recibe su agarre Te salva la situación Uy Falló el gancho Se vio Ahí le quería hacer Uy Qué bueno Como no ganar Aparte Renzo Me había equivocado Renzo era el Que estaba De azul Renzo es el Ken azul Sí Claro Renzo es el Ken azul No me había equivocado En la posición No es Ryu No hagas Tatsu Con bolita Uy Se me vale un combito Prefiero estar el agarre Ahí está Un salto de la bola Acá vamos a ver ahí El abuso de las patadas A ver Por favor Tratemos de buscar A nuestros rivales En este momento Yo estoy tratando De buscar a mi rival No conecto Ojo que 7 y 10 Y automáticamente Pasamos a luz Yaksha Te recomiendo Que vayas buscando También al tuyo Si puedes Por ahí Max Payne Ir buscando A tu rival De una vez Mejor Cosas que Si vemos Que no se No responde No está conectado Avanzamos Yo tengo Yo tengo conectado A Germán Lo tengo aquí Pero no me está Respondiendo Vamos a ver Vamos a hacer Un torneo Súper respetuoso De horas Para ver Cómo Cómo avanzamos Hola Hola ¿Me escuchan? Hola Hola ¿Está gente? Habla Marcel ¿Cómo estás? Bienvenido Acá Acá recién Resucitando Ayer estuve Estuve un emotellamiento Ay caramba ¿Quién te resucitó? ¿El Espíritu Santo? Algo así Ay 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 ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están? Todo bien Por acá Me dicen que ya empezó el torneo ¿No? Ya empezó Estamos haciendo ahora Pues este Un poquito Utilizando un reglamento Que vamos a afinarlo Y a mostrarlo Por lo pronto Estamos buscando puntualidad Hemos dicho que 7 comenzaba Y 7 en punto Ha comenzado Tienes que buscar A tu contrincante Y simplemente jugar ¿No? 7 y 11 Se va a dar Al jugador que no estuvo Se pasará a loser Y 7 y 30 Podríamos estar continuando Con la siguiente ronda A no ser pues que Se pongan de acuerdo Los jugadores Y pueden ir jugando Desde antes No hay ningún problema Ya hay transmisión Por el canal de Jack Chavint Yo como recién estoy llegando Recién estoy entrando A las redes Así es Estás en vivo ahorita Ya estamos transmitiendo La primera pelea Que es la de Renzo Ochoa Contra Jonathan Y ahorita van 0-0 Van empatando A un round cada uno Y por ahí Que se miden bien Ahí A ver A ver Entonces voy a entrar A la salita A ver A ver Escribamos en el grupo También para avisar Ok Renzo Renzo y Jonathan ¿No? Renzo y Jonathan Están jugando Ustedes han puesto Las pilas Ya veo Más conectados A ver A ver A ver ¿Cómo está esa peleita? A ver Yo sigo buscando A mi rival Uy verdad Que yo también Tengo que buscar A mi rival Yo estoy Listo para jugar Pero No No Mi rival No No contesta Estoy que le escribo Bueno yo voy a empezar Mi pelea ya con Kino Dale 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 Vamos ahí Yo te voy apoyando Que es la transmisión Ya Y nos vemos Una Suerte Bueno Estamos en discorso Cosas diferentes Estamos jugando A cuatro rounds FT4 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 Así es FT4 Así es Ah ok Estamos en FT4 Y la final Me indican Que iba a ser FT4 FT7 Pero FT4 Permite que Que haya Desempate Claro O sea Cuando tú llegas A final de loser Con winner Tiene que decidir Cuando FT4 Para que sea pues La misma cantidad De peleas Que pueda ganar O perder El que no ha perdido Ninguna Que ha llegado A la final Ya si lo resetean Ahí podríamos cambiarlo Y creo que Conversando con Martín Va a ser un FT7 Ok A empiezo A ver No sé qué sale Muy bien A ver Acá estamos Coordinando Con Martín Que nos está Ayudando bastante Y por lo pronto Ya tenemos No solamente A los dos primeros Jugadores Que estamos transmitiendo Que son Renzo Ochoa Y Jonathan Sino también Está ya en línea Jugando Kino 22 Kino 22 con Max Payne Pero también veo Que está jugando G Cesar Salas Con Pegaso Ya estamos Ya tenemos Varias peleas En línea Marcel Marcell Marcell Coméntame ¿Estás escuchando la Transmisión? ¿Por casualidad lo tienes Ahí encendido? Para más o menos Tener una idea De cómo va los audios, la transmisión si está fluida o no. Bueno, yo ahorita estoy revisando el chalón y veo que me toca con Germán. ¿Con Germán? No, a mí me toca con Germán. Jim Kazuya contra Germán a ti te toca con Pegaso. A ti te toca con un tal Fer Cornel. Sí, está bien, Jim, con Fer Cornel te toca. Sí, a mí me toca con Germán. Y el chalón que tengo acá, entonces, ¿qué link me has pasado, eh? Antes de que se barajee, creo que todo se está mirando. ¡Oh! Mira, no se había actualizado. Mira, pues qué gran... Bueno, no afecta mucho. Entonces me toca contra Fer Cornel. Bueno, igual estoy hace rato yo acá conectado, eh. Buscando mi Fer Cornel. A ver, vamos a ver. Bueno, regreso. Ya voy a jugar mi pelea con Germán. ¡Listo! ¡Dale, dale! ¡Más bien ahí! Ya, yo voy a jugar con mi Kigli también. Vamos, denle ahí. Yo por lo pronto trato de buscar también mi pelea. Transmite la pelea... cualquier pelea siguiente que ya estén jugando. Y ya, por lo pronto, ahorita siguen Renzo Ochoa con... con Jonathan ahí. Esta pelea se está transmitiendo porque fue la primera que estaba disponible. Así es que vamos a tener que esperar ahí. Están que se volean ahí, que se miden. Nadie quiere saltar así nomás, pero Renzo Ochoa cometió el error. Se miden, pero así a la distancia, al milímetro. Nadie quiere saltar así nomás. Tampoco se atreven a hacer un cross. A ver, mientras, yo sigo buscando a mi rival. Necesito encontrar a mi rival para poder avanzar, ¿no es cierto? A ver, a mí me está tocando contra Fer Cornel con doble L. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Le toca a mi comisible, pero no, no, está respondiendo. Ya, tranquilo nomás. Mira, 7 y 11. 7 y 11 y se pasa a Luzer a quien tenga que pasarse. Listo, estamos sobre hora. Vamos a tratar de hacer una cosa. Voy comisible este... Ah, ya. Dale, dale. Bueno, no hay problema. Ok, ya. Le estoy indicando a Martín. Yo estoy en sala con Germán. Ya, perfecto. Comuniquen, por favor, sus peleas al grupo para que todo pueda estar en orden. Por lo pronto, tenemos acá que varios están jugando sus peleas. Veo en línea, varios. que lógica aquí, no. Ah. ¿Qué le funciona? Ajá. Muy bien, ahí. Vamos a ver qué pasa. A ver, regresamos acá a la pelea. Por lo pronto, yo no puedo jugar la mía porque mi rival no apareció. Así es que me voy a concentrar más aquí en la transmisión. Tenemos a Renzo Ochoa con Jonathan que están que se miden bastante ahí. Así nomás no se quieren dar a torcer. FT4, ¿no? FT4, así es. FT4. Por favor, manden el resultado de sus peleas a Martín Fox al grupo para poder ir anotando y avanzando. ¡Ajá! Tenemos acá un detallito. Jack-Jack sigue jugando su pelea. Perdón, ¿no es cierto? Tenemos que Fer Cornel aparentemente es un invitado según indican en Estados Unidos. Bueno, si ingresó no hay problema pero no está en línea. Por ende, pues, ya lo pasamos a losers. G.C. César Salas. Vamos a ver, aquí le toca a G.C. César Salas porque él puede ir avanzando de repente en sus peleas. A ver. G.C. César Salas contra Pegaso. G.C. César Salas vamos contra Pegaso. Juega... Aunque no, ya viéndola ahora lo veo a G.C. César Salas pero a Pegaso no lo veo conectado. Por eso que ya le dieron el puntaje. Ok, G.C. En la ronda 2 bueno, ya la tiene G.C. César Salas con Billy Cowla ya pueden ir comenzando, ¿no? Está Billy Cowla conectado. Muy bien, ahí. A ver, a ver. Uy, ese sal... Uy, desaprovechó el salto ahí, Rezo. Si ya lo tenías ahí, no se aventuró. no le hizo muy rápido el Sho Ryuken por eso que no le aplicó. Ahora sí, se regaló Jonathan ahí, se puso en bandeja y comienzan con la olea. Bien, ahí lo esperó con un cabe. Bien marcado, Sho Ryuken y se llevó el punto número 2. Nuestro compañero Jonathan para empatar a Renzo Sho. están bien parejos, 2 a 2. Y recuerden que este es un FT4. Tenemos también ya que están en línea varios otros jugadores. También tenemos a Jack Sha versus Mickey Glee, Germán versus Marcel. Podemos también hacer un pequeño cambio como estamos jugando simultáneo. Vamos a poner un momentito la pelea de nuestro compañero Marcel. a ver cómo le va. Vamos por allá. A ver. Vamos por ahí. A ver. Vamos a colocar esa peleita. A ver cómo va. A ver. Vamos a colocar la pelea de Marcel Marzopa contra Germán. Que se ve muy interesante esa pelea. Se ve interesantísima. Vamos a ver. Estamos cambiando ahorita, Tenemos varias peleas en simultáneo. Por lo pronto veo que Germán se está llevando el primer punto contra Marcel y están recién comenzando la segunda pelea. Vamos a comenzar a transmitir entonces esta peleita. Ahí está. Pelea interesante también. Recuerden que estamos jugando a FT4. Miren cómo se miren ahí. De lejito con la uñita nomás. Con el hongo del pie nomás lo quiere tocar ahí. No te acerques más ni menos tampoco. Pero Germán está haciendo una muy buena medida. Lo tiene bien bien en línea a Marcel. Uy, uy, uy. Y parece que el primer round se lo está llevando ahora de esta segunda pelea Germán. Muy bien. Ahí vamos avanzando. La hora es la hora y por favor si tu contrincante no estuvo conectado informe inmediatamente porque vamos a avanzar rápido. Respetamos la hora. Así de simple. ¡Ajá! 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 Estamos a FT4 FT4 no se vayan a olvidar no es FT5 FT4 por favor que hubiéramos decidido FT5 de un comienzo pero no sé por qué hemos elegido el FT4 bueno Marcel Marzopa acá parece que se le quiere acercar a Germán porque le ha ganado ahí un round quiere empatarlo y ahí se están midiendo pero al centímetro ni uy ahí cometió el error de saltar ¡Bien! Germán atacó y esa patada pues le costó la combinación que lo terminó mareando y se está llevando este segundo punto Germán está difícil Germán hay que recordar que Germán salió campeón de un mini torneo que hicimos en la cual este terminó su pelea contra contra Hedikazar ¿no es cierto? en los torneos de Ryu a ver vamos a ver cómo está acá vamos a poner por aquí el chalón vamos a compartir también la transmisión aquí en los comentarios el chalón para aquellos que quieran seguirlo ahí está Miguel Ángel saludos ¿qué tal? ¿cómo está? el Tito ahí está el Cerdo Melmaciano saludos Manco ahí atento también a la transmisión Marco Rodríguez buena transmisión hoy dice Marco saludo Marco gracias por las bienes vibras Cristian Ramón ese fraco ese lobo fraco ¿cómo está el lobo? a ver ahí está muy bien ya tenemos ahí los el chalón bueno yo voy a ver por aquí más o menos cómo está ese chalón a ver si por ahí puedo ir llamando muy bien tenemos por lo pronto de que la pelea de Renzo Ochoa contra Jonathan quedó a 4 a 3 estuvo muy reñida 4 a 3 a favor de Renzo Ochoa Cesarius jugó su pelea con el Zapatón y Cesarius ganó 4 a 0 Huawei jugó contra la Loblo la victoria se la llevó la Loblo con 4 a 0 en mi caso Jim Kazuya yo no pude jugar con Fer Corlea así es que por Walkover me llevé el puntaje solamente me queda jugar entre el ganador de a ver déjame ver Max Payne me toca jugar con Max Payne ahora me toca me toca contra Max Payne más bien como estamos a tiempo nosotros cuando estamos de temprano no hay problema que podamos esperar un poco más a ver si Yaksha termina su pelea con Mickey Glee o de repente Marcel termina la suya para que nos apoye en la transmisión mientras yo voy jugando contigo o hasta podría transmitir nuestra pelea quizás que te parece Max Payne ya puede ser oye quiero compartir pero quiero compartir el evento el muro a ver a ver a ver a ver la cosa se pone buena por ahí vamos a compartir también por ahí vamos a ver voy a compartir el link el link para que más gente nos vea claro que raro que no podía compartir el link de Yaksha solamente es copiar y pegar ahí lo he pasado yo ahorita lo voy a pasar a la mancomunidad ahí está para que lo copies directamente de ahí Marcel Marzopa se quiere acercar ahí pero Germán me parece que lo tiene bien distanciado bien mantente ahí nomás Marcel tiene que ver cómo acercarse más aún que tiene la ventaja Germán Germán no se va a acercar y lo va a seguir boleando va a esperar que se vaya cometiendo errores ahí Marcel uy ahí era otro Shorriuken más para que lo huele no sé si es mi el Facebook o no puedo compartir de la acción entonces voy a usar el enlace nomás caballero el enlace y le hizo el Shorriuken del vago para ahí con puñete fuerte listo ya lo tenía y la pelea va 3 a 1 probablemente si le va bien a Germán acá se iría la pelea a favor de él con 4 a 1 pero nada está dicho de repente Marcel ahí hace un comeback y la historia cambia vamos revisando a ver ese chalón tenemos ya que Jevicazar terminó su pelea 4 a 0 contra Kino 22 Jack Jack debe estar todavía jugando ahorita contra Mickey no tenemos ahorita la opción de poder verlo Billy contra César César está o no está porque si no ya César pasa para la siguiente ya estamos ya 7 y 23 si Billy no estuvo debería estar ahí dime te escucho el enlace que has mandado parece como si fuese un mapa mapa live el contenido no está disponible en ese momento parece que está bloqueado no sé si Jack se lo puede revisar su facebook lo que es compartir que raro a ver Jack está en pleno juego ahorita vamos a esperar un poquito pero mira hay gente mirándolo mira ahí está Cristian está Martín Bravo el Tito hay gente que nos está viendo el tema yo creo que no va por ahí yo creo que no sino que no puedo compartirlo en mi muro que extraño a ver voy a comunicarme con César a ver estoy copiando el enlace inclusive que no ahí está recién ahora aquí el enlace que has mandado me habían mandado como te dije a ese a esa pantalla de mapa como contenido no disponible ahí estoy mandando el enlace ya noten ahí en el salón he perdido 4 a 1 Marcel me podrías ahí un poquito apoyar con la transmisión como ya tu match está terminado por ahí que me apoyas para yo jugar me toca contra Max Payne ya listo entonces quién es primer player déjame ver primer player es tú eres de tu merretas ya rétame entonces voy a colocar nuestra pelea y a ver si este Marcel nos apoya puedes apoyarnos con la transmisión ya Marcel estás con Facebook ya listo ya estoy ahí ajá déjame hacer un cambio aquí en la transmisión un momento ajá ya ahí y vamos ahora ajá ahí está ahí debería de funcionar todo bien pero qué raro que mi casara ha jugado con Kino yo acabo de jugar con Kino cómo es esto ya se ha cambiado las llaves no yo tengo acá que mi casar con Kino a ti te toca jugar conmigo a mí me tocaba Kino Kino contra mí es más nos jugamos hemos jugado de juego con Kino recién ahorita 4-1 y ahora veo bueno ya mi modo si la llave está así qué raro bueno ya manda nomás ya estoy acá en verde available así te reto de una vez ya también está jugando ya vilikov kula este una consulta Marcel Marzopa estás ahí Marcel para que ya tienes acceso al Facebook o al Fight que estoy viendo en ambos pero para qué para comentar la pelea sí porque voy a dejar el comentario porque voy a jugar ahorita con con Max Payne o te dejo la pelea para que veas la de ahorita está por ejemplo no sé yacha contra Mickey Glee o quieres comentar la mía no sé aunque va a tener que salir la mía porque tengo que darle tengo que jugar así que quiero o no quiera mi pelea va a salir en pantalla sí no no que hay otra mi pelea va a salir quiero o no quiera ya ya listo arrancamos entonces qué pelea vamos a observar la mía la mía contra Max Payne ya está ahorita ya probemos un roundcito nada más a ver solo prueba pero mi traje no está planchado no vale ya yo creo yo creo que todo va muy bien y arrancamos entonces que gane el menos manco oye aguanta mi ficha se tragó se tragó mi ficha espérate y ahora sí empieza entonces la pelea entre Max Payne y Jim Kazuya vamos a ver vamos a ver quien se impone como el mejor ken tenemos al lado izquierdo al profe Max Payne y con el ken rojo Jim Kazuya que es usuario recurrente de este personaje que Max Payne generalmente juega con Ryu vamos a ver quien se impone en este perfil por el momento van bastante parejos hay bastante ofensiva ahí de parte de Max Payne se levanta con un Shoryuke están ahí parejos a mitad del escenario hasta el momento no hay un claro dominador ligeramente a favor la pelea de Jim Kazuya ya lo tiene en la esquina full goal ahí haciendo la estrategia a ver si cae en algún ganchito obligarlo a saltar ahí a Max Payne quien ahorita está en desventaja se acaba el tiempo muy buen gancho y cierra la pelea con una barrida ahí el profe Max Payne que se lleva este primer round vamos con el round 2 se miden ahí un poco ahí efectuando el sonido respectivo ya lo llevó a la esquina Jim viene ahí contraataca con un Shoryuken muy buen Shoryuken ahí desde el piso ya lo llevó a la esquina muy bien ahí la ejecución del chain caramba muy bien muy bien Max Payne lo está obligando a Jim a repregarse y al final cae pues ante los embates del profe que se impone 1 a 0 a ver si Jim esta vez se pone las pilas ahora está atacando más pero el profe no es fácil no es fácil de atacar ahí lo lleva otra vez a la esquina usando con bastante destreza el chain para presionar ahí ya están en el centro uy no pudo hacer bien el cross nuestro amigo Jim y está en capilla bien ahí lo recibe con el gancho no le permitió el cross y se lleva este primer round Max Payne round 2 gane las barridas el profe está en la esquina ya Jim esto nos dice claramente quien está atacando más en este caso el profe Max Payne un gancho ahí para salir mejor todavía el del profe que ya está cerca de llevarse su segundo punto y si efectivamente se la lleva a ver si Jim se hace su primer puntito lo ha llevado a la esquina al profe el profe no se deja ahí con los taxus no logro engañar a Jim que lo coge bien ahí con el gancho anticipando está ahí Jim Kazuya cuidado ahí muy bien muy bien parece que Jim finalmente se va a llevar su primer round de toda esta pelea se regaló el profe ahí con ese gancho y Jim lo recibe con un sovacazo muy bien esta vez no le sacó el ganchito al caer pero igual no le sirvió lo llevó a la esquina Jim y está fallando ahí los ganchos ahí hay bien muy bien muy bien ahí ejecutado el chain combo está peligroso el profe a ver si se pone las pilas y se lleva este punto a su un y ahí por poco por poco que lo marea y se la lleva el profe pero bueno muy bien ahí Jim anticipándose a su mare festival de Shoryu que es aquí finalmente el profe se lleva su tercer punto en capilla nuestro amigo Jim Kazuya que ha pasado ha estado practicando mucho con Dalsy ya se olvidó de jugar con Ken o que es lo que está pasando acá quiero sacar yoga fire vamos a ver a ver si a ver si Jim logra levantarse entre las cenizas que lo tiene bastante quemado acá nuestro amigo Max Payne el profe imponiendo ahí autoridad con ese contundente 3 a 0 ya lo va llevando a la esquina a Jim bien ahí con el Shoryu Ken hola 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 quien nos saluda hola ya volví este ya 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 bueno con mi Kigli quedé 4 2 a 4 2 a 4 ganaste o te ganó transmitiendo ahorita estamos transmitiendo la pelea de Max Payne con Jim Kazuya el profe va adelante 3 a 0 muy bien ahí no cayó entonces no lo sorprendieron en el aire y saca su ganchito llevándose su primer round o bueno el primer round de esa pelea Jim Kazuya ahí sorprendiendo con la barrida vienen los proyectiles de uno a otro lado esperando que alguien salte primero ahí muy bien ya está en la esquina Jim Kazuya así es así es ellos están jugando se acerca bien ahí el profe llevándolo a la esquina metiendo presión sale el Shoryuken del Jim todavía lo tiene ahí presionado muy bien ahí buena combinación ahí con golpe y Shoryuken Max Payne le va a ganar 3-0 a Jim Kazuya así es y esta que es el main de Jim Kazuya así es y bueno finalmente Jim saca su primer Jim Kazuya le gana le gana acá un round el profe ya le gana una pelea ¿estás viendo del Facebook o de o de FICA de este Jacksha vamos a ver este siguiente encuentro de mi querido estás viendo en diferido Jacksha empieza oh pelea bien comienza este nuevo encuentro entre el profe y Jinkazuya Jinkazuya está optando por el planear tiracho RUT le está dando buenos resultados hasta el momento si Jinkazuya me escuchas bastante básica de quien parece que le está resultando a Jinkazuya Jinkazuya me estás escuchando el profe el profe ya lo está corralando en la esquina parece que parece que parece que no teme la estrategia ay caray no Jinkazuya salió de la presión de la esquina y ahora continúa obligando al profe a tirarlo hacia otra esquina pero parece que Jinkazuya ya no quiere atacar estoy esperando a que se acabe el tiempo que me agarre el proceso pero ya muy tarde Jaksha Jaksha escucha Jaksha no me escucha hola hola si a ver vamos a ver con de aquí me toca ahora en las llaves ooooy no salió bien bien ¿cómo va? ¿me escuchan? ¿me escuchan ahí? ¿me escuchan? hola hola ah su madre está fuerte Jino está por ahí es que quería sacar el drill y no sale no sale no sale ¿me escuchan o no? si 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 fuerte y claro parece que ya este parece que Jink ya descubrió la técnica del profe ya se leyó la técnica ya no se no le está le está costando trabajo al profe poder este ganar la Jink remontando entonces Jink Kazuya esta vez está más defensivo Jink bueno se va a la ofensiva ahorita vamos a ver si le empata o logra ganar al profe muy bien Jalksha ¿me escuchas? Jink es bien preciso en los churruzos no me escuchas Jalksha no me escuchas quieren intentar entrarle por arriba está bien difícil entrarle por arriba a Jink Jalksha Jalksha muy bien tres ah no todavía puede entrar el profe Jink parece que le va a voltear tiene una volteada parece vamos a ver qué hace el profe si puede reaccionar ante esta estrategia de Jink Jalksha 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 que buena jalksha vamos viendo acá los comentarios a ver Cesar nos dice cómo quedó de ver con mi Kiggly bueno perdí dos a cuatro o sea Luthers ahora me toca me toca contra Wallika si de verdad tengo que ver mi chalón yo también Robert nos dice saludos de la comunidad desde Veracruz México muy buenos encuentros gracias Robert acá pues transmitiendo nuestro primer torneo de Kens acá en la liga peruana vamos a ver quién es el mejor Kens de Perú a ver qué mano se escribe David saludos David carlos el perro saludos gente saludos amigo este carlos alias el perro el lobo vamos germán eso fue del encuentro anterior que tal lobo el lobo fraco el lobo feroz como vamos con este encuentro a ver le ganó con la justa Jin y doble match point para cualquiera parece que Jin le quiere dar vuelta a la pelea de lo que iba 3 a 0 le está volteando 3 a 3 al profe así que vamos a ver qué es lo que hace el profe para revertir el asunto bueno la estrategia es la misma puro zoneo zoneo y tal la diferencia es que cuando el profe salta le clava mucho el ruque interesante una doble se distrajo Jin torruken bien al profe parece parece que se la quiere llevar está dejando no se la va a dejar fácil a Jin zoneo zoneo puro aduke que last one al profe cayó sobre un aduke no pudo engancharle un combo uy ahí hay bien ahí uy salte mal o el safe jump pudo esquivar el churruken de Jin Jin quedó en la esquina está un poco difícil participa el profe se la quiere llevar uy allá lo agarra lo lleva a la esquina y creo que acá define bien ahí el gancho de Jin y se salvó del combo uy casi la combinación no uno directo uy que buena cuidado uy que buena que buen chorruken ahí se coge como puede para poder llegar a este match point en ambos jugadores bueno jugadón ah jugadón Jin ambos son muy buenos ejecutores del chorruken así que por eso se miren bastante al saltar uy me agarraste falló ahí sigue en la esquina la agarrada del profe y creo que acá define cuidado vamos a ver si Jin hace el milagro está bastante lejos ahí oh bien que buena pelea caramba buena 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 el profe se la lleva 4 a 3 muy buena pelea caramba me ha hecho sudar me ha hecho sudar ay caramba uy como va como van las peleas por ahí a ver casi me lo volteo ahí dije ahora me toca a mi le dije pero no se dejó ahí no se dejó dijo no y no más miren creo que está jugando Germán contra Jevicazar podríamos colocar esa pelea ¿verdad? se ve interesante a ver acabo de colocarlo ahorita a ver vamos a ver déjame cambiar acá a la escena y ahí están uy mira como va esa pelea y ellos ya se han enfrentado por la final de río río hola hola ¿me escuchan? fuerte y claro ya listo porque Jaxa ¿me escuchas? si si te escucho ya en antes parece que no me podías oír porque te estaba hablando y nada ya a ver entonces ¿qué pelea están transmitiendo ahorita? ahorita la dejé de cazar con Germán Germán muy bien nos vamos entonces a la pelea recordemos que Germán me ganó 4 a 1 mandó a Losers a ver si nos encontramos más adelante a mí también me han mandado al infierno y a mí también Mickey Glee me ganó 4 a 2 ay ay Mickey Glee perdón Mickey Glee así es no me digas que sacaron unos change por ahí Mickey Glee no dejé que haga mucho change pero pero sí este como juega con Río algo le sale con Ken ay 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 ajá bueno vemos ahí un poco sometiendo heavy cazar a Germán ya está sacando su segundo punto así es tiene más ventaja con Ken tiene más experiencia que Germán de hecho sí ese es algo como para como para hacerlo notar ¿no? o sea heavy cazar juega tanto con Ken como con Ryu y Bizon entonces digamos que tiene más práctica con este personaje claro juega más sentido de que también se sabe los change burlas medidas a diferencia de Germán que bueno solamente es Ryu Player no más a lo mucho está tratando de aplicar lo de Ryu así es claro y recuerden que heavy cazar inició con Ken Ken era su main original de ahí cambió a Bayton Renzochoa Renzochoa me está retando a ver un ratito como está el talón para ir avanzando sí me toca con Renzochoa me está retando pero bueno yo la tengo que retar voy a ir a aprovechar para avanzar claro que sí justamente yo también estoy viendo una pelea que ir avanzando con Jonathan 28-12 ahí me toca con Gualita con Billy Cove no lo veo ay 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 se lleva fácilmente su tercer punto heavy cazar lo dejó en uno nomás a Germán sembrado y parece que se debe imponer finalmente según lo que estamos viendo ese pronóstico bueno terminaremos de ver esta pelea antes de continuar con con la nadadura aquí en el torneo me toca contra Kino me retó pero ahora está en away creo a ver Renzochoa Renzochoa está en away a ver si se puede conectar ya me acaba de retar Jonathan voy a hacer mi voy a jugar mi peleita por losers uy pero al hacer esto este cambio la transmisión ¿verdad? si espera que termine mejor uy ya mira acabo de aceptarle le voy a decir que me espere ya voy a cerrar la pelea momento ya va a acabar ya va a acabar si si Germán no no reacciona ya acaba uy ahí ahí a ver a ver vamos a ver tiene oportunidad heavy cazar ahí de ganar no se regala entonces se lleva este round Germán parece que Germán está reaccionando y va a callar porque yo dije ya se acaba bueno ya lo tiene en la esquina y callar se trata de hacerlo caer para luego hacer entrarle un directo o un cross que está dominando muy bien los chorritos y un caracán al final ay 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 oye heavy cazar se está cobrando acá la revancha la revancha no es cierto claro pero Germán no juega mucho con Ken no es heavy cazar si se lo da diferencia gracias puede entrar ahí heavy cazar con golpe fuerte esta vez no se lo permitió Germán sigue jugando muy a su estilo bueno muchachos ya me están llamando para mi peleita les dejo ahí comentando la pelea de Germán contra heavy cazar ay ay muy bien suerte suerte gracias uy le hizo el cambio pero no en cross no pero se quedaron mirándose nomás y mira acaba de Germán de quitarle el punto y va a 3 a 2 Germán ahí mordiéndole la cola a heavy cazar menos mal que no estamos en tragos ahí reunidos un saludo para Meo también que nos debe estar viendo ah saludo me causa Meo destrujido debe estar ahí pastoreando ahí las ovejas que le he encargado él ya sabe ya bien voy a entrar a mi pelea con con Walita Billy Cook ya nos vemos ya listo listo yo voy a esperar que termine esta pelea para jugar con la de Jonathan y bueno forzosamente voy a tener que transmitir mi pelea porque juego y se transmite Renzocho ha herido tus mensajes estás en away si estás escuchando sal de la away a ver Miquigli atento ahí Miquigli contra Yaccha quedó 4-2 anote ahí actualice por favor ay 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 se pone buena esta pelea Jedy Cazar no suelta su presa tampoco parece un pitbull con rabia ahí ven para acá pero Germán dice no quieres venia uy le quiere hacer el cross pero le agarra ahí a la vivaza uy ay ay lo tiene pero Jedy Cazar está allá para llevarse la victoria si ganaría este round pero este round está a punto de ganar los Germán y se lo acaba de quitar bueno mi pelea con Renzo Ochoa por Winners así que ah se acaba de llevar perdón la victoria a Jedy Cazar muy bien Jedy Cazar acaba de llevarse ahorita la victoria y vamos a ver acaba de ganar ahorita Jedy Cazar 4 a a 2 así es pelea muy reñida ahora me toca con Jonathan listo Jonathan ya estoy en 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 online en línea ya retame que la siguiente pelea es la nuestra vamos a transmitir lamentablemente mi pelea porque tengo que tengo que jugar y automáticamente va a jalar pues mi pelea en 5k y listo acaba de de retarme ya Jonathan y simplemente me tengo que alistar vamos a arreglar acá la la transmisión a ver y va con ahí está listo uy me dejó el Ken azul que bacán por eso que perdí que lechero que lechero Buena, muy buena, caramba, muy buena. Mal salto mío. Entonces no es suerte, es mal salto mío y paga las consecuencias. Caramba, hija. Uff, también es con las buses, así como un lab. Me parece que los que tienen barrita roja generalmente se conectan por Wi-Fi, ¿no? Creo yo. No necesariamente. Mala conexión, lenta conexión. No, son poquitos los que están con barrita roja, pero bueno. Uff, me costó, me costó esa pelea, ¿eh? Me costó la pelea esa de acá. Duramente he logrado empatarle a Jonathan. Toma, el salto mío. Se me adelanta el salto bien. Ahora sí me sale el cross. A caracoles. Caracoles, César no la escuchaba desde hace uff. ¡Rayos y centellas! Bueno, primer puntito que me acabo de robar de Jonathan. Está un poquito difícil ahí medirlo a Jonathan. Oh, me cae una bolaza por la espalda. Alguien está atento ahí. Creo que me enfrentaré con Gevitraka, me parece. ¿Gevitrakar? ¿Gevitrakar? No, de hecho que sí me voy a cruzar con ese. Con el picador. Uff, ese trade me combino porque ya no le queda mucha vida a Jonathan. Vamos, vamos. Sí puedo llevarme este puntito. Oh, me espera con un Shoryuken desde abajo. Me quiso hacer ahí un Chain. Ah, mal salto mío. Mal salto mío. Otra vez mal salto mío. Por apurado. Bien, lo recibe ahí. Oh, mal Shoryuken mío. Y me esperó con una doble que me mandó a soñar. Qué romántico. Ay, Dios mío. Suave que, como la transmisión de Ulgroth. Que terminamos haciendo karaoke. Algunos terminaron en una fosa común. Con mi amigo del Wawis. Ay, ay, ay. Quedó pero destruido ahí. Terminé mi pelea con Red Sochoa. Cuatro a mi favor. Muy bien. Avísale por favor por interno directamente a Martín Fox. Sí, sí, sí. Uf, bueno, yo les cuento aquí que mi pelea contra Kino 22 está un poco difícil, accidentada. Me va ganando dos a uno. Oye, Kino. Así es. Me parece que Kino es un personaje que me vaya bien. No me quiero ir a mi casa. Aunque estoy en mi casa, pero yo no me quiero ir. No. No, no me va a tocar. Ahorita me va a tocar el resultado del zapatón contra el alobloc. Ahí, ahí, ahí. No, no me voy a tocar el resultado. De ahí seguiría... Bueno, Hevikazar estaría peleando contra Miku Dio o contra Cesar Gessalas, ¿no? Lo que estadísticamente hace que Hevikazar pase. Aunque menos que ven la sorpresa. Ahí, ahí, ahí. Ay, mal, mal, mal. ¿Qué pelea estás comentando ahorita? La tuya, Jim. Acá, la mía. No, no estaba viendo peleas. A ver, a ver qué peleas tenemos aquí. Tengo la de Cesar Gessalas contra Miku Dio, Yatcha contra Vilikov. Ay, bien, ahí me fregó. Yatcha contra Kino que todavía sigue. Ay, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Oh, me la hizo. Ay, por favor. Más seriedad. Más seriedad, por favor. Estamos en una transmisión en vivo. Verdad, verdad. Transmisión internacional peruana. El horario para los niños. Uf, pero hoy día parece que estoy de oferta. Está que me retan como un niño. Uy, estás de oferta. ¿Dos por uno? Y ahí no retan, no hay nadie. Uf, me llevé el tercer punto. Con suerte y no me hace un comeback. Y me llevo el cuarto que me hace falta. A ver, pelea de zoneo. Uy, se le toco la barrida. Aproveita el uno. Ajá, el zoneo. Uy, ese gancho. ¿Cómo no te salió, Marcel? Se vio. Se vio la intención. Oh, ¿qué fue eso? Me cayó un... Se vio el salto. Es que te espera hasta que te mide. ¿Con quién me confundo? ¿Con quién no es para esperar tanto? Y no sé cómo le resultó bien esperar. Bueno, 3-1. Voy perdiendo. No sé qué va a pasar. Creo que ya me voy a despedir del torneito de Keynes. No, nada está dicho hasta que llegue a 4-1. ¡Ale, Barcelona! ¡Ale, Barcelona! ¡Oh! ¡Ale, Barcelona! ¡Ale, Barcelona! ¡Ale, Barcelona! ¡Me estampó todos los hongos hasta el cerebelo! ¡Ale, Barcelona! ¡Ale, Barcelona! Uhhh, no sale el triple Buena entrada Fácil, aquí no le confunde los crots, me suele pasar Bien Uff, ya estoy a posiblemente llevarme las peleas, vamos a ver Uff Estoy esperando la bolita, estoy esperando la bolita, uff La bolita, la bolita Estaba esperando la bolita, pero no tardan en cero, suena Ahí vemos como va, bueno, que resoneo Bien, te anticipo el gancho con el guñete Para el Tatsu Mal Uy, salio Me regale Estaba buscando a que entres el ataque Ya Acabo de perder una pelea, ya vamos, vamos, vamos Bueno Rápido, que queremos poner otras peleas más, otras transmisiones más Uy, Marcel, se anticipó el calito Está ahí de la desestación, eh Uff Wow Vamos, vamos, Ken Si se puede Si puedo Ya, ya, ya tienes ya Uff, combinación y adiós Oye Bueno, Marcel aumenta su marcador, ya ves, un 2 a 3 Puede ser Oh, me hizo cross Vamos ¿Con quién entra todo el triple? Si no Ahí terminó este con la combinación de Ryu Muy chiquita Por apurarme, perdí Quería asegurar el... el... la combinación Está bien Ajá, ya empiezan las cochinas Joaquín Grifo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uff, muy buena pelea, Jonathan se agradece bastante, ya acabo de terminar mi peleita, 4-1 gracias Jonathan, muy bien jugado a favor mío de sus servidores, de su servilleta como dicen por ahí, vamos entonces a colocar otra peleita más acá no nos detenemos, a ver ¿quién está jugando con Yaksha y Bilikov Kula? a ver, vamos, todavía no transmitimos ninguna pelea de Yaksha vamos a transmitir una entonces ahorita a ver, ahí vamos a ver, ahí está, ¿cómo va? Yaksha 3, Bilikov Kula 2 así nomás, de inmediato de inmediato bien Marcelo buen round au, ay, ay, ay ese Billy le está faltando respeto a Yaksha, mira, ahí se está loco ¿quién eres tú? Yaksha Game, no te conozco dice oh le acaba de dar un perfect el preciso para quedarle en el empate 3-3 y que se resuelva la victoria con esta última pelea porque acá está el cuarto punto ¿quién se lo lleva? listo, perdí 4-2 ay caramba y me despido del torneo bueno, ya puedo comentar ahora parece que han tenido un problema ahorita de conectividad Yaksha y Bilikov Kula veo que se ha detenido su pelea a ver, vamos a ver si se han no, ahí están todavía pero debe ser un problema en la siguen ahí los veo que se han detenido a ver mientras vamos a ir colocando nuestro chalón a ver el chalón ahí está el chalón para que la gente vaya viendo cómo está evolucionando esto ya vamos pasando a la ronda 3 está César Salas que acaba de ganar su ronda 3 contra Miquigli con un 4-0 tenemos ahí a Germán contra Jevicazar en este caso Jevicazar se la desquitó se la cobró y tiene ahí un 4-2 a favor de de Jevicazar Max Payne le hizo un 4-0 a Renzo Ochoa muy bien ahí ¿están jugando ahorita? vamos a ver si están jugando ellos vamos a lo que está en línea pero no lo veo a Zapatón ah ya entonces pero si Zapatón está donde está ahorita es porque debe haber jugado alguna anterior ¿no es cierto? jugó contra contra Cesarius ya entonces tiene que estar ahí pendiente porque si no ya pasamos a Losers a ver comuníquense con el Zapatón porque ya tiene que estar jugando con la Loblog y aquí abajo en Losers ya tiene que estar jugando ya Cesarius con Pegaso Marcel Marzopa ya jugó contra Kino me parece así es que yo ya estoy eliminado ya ya este actualiza ahí Martín Fox por favor y Yaksha con Bilikovkula algo debe haber ocurrido Zapatón está jugando con Mago Coco o sea están jugando fuera de fuera de torneo pues está bien que estén preparados pero tienen que avanzar ya Zapatón Zapatón si no está escuchando debería estar atento conéctate de una vez contra la Loblog porque si no te pasamos para Losers las reglas son las reglas vamos todos atentos a la transmisión arrancamos 7 en punto miren tenemos aquí para poder comentar dos peleas tenemos Yaksha contra Bilikovkula y César G. Salas contra Gibikazar ustedes dirán eh César C. Salas porque la de Yaksha ha tenido problemas no se puede transmitir se les ha parado nos vamos a la pelea de Gibikazar nos vamos con Fossett a ver ahí está y vamos a la pelea ahí está adelante Gibikazar y un round a favor de César Salas bien recibido ahí con el ganchito ahí lo quiere anticipar por la espalda pero no se lo permite nuestro amigo César trata ahí de medirlo de engañarlo para ver si salta igual está en la esquina César cayendo ahí ante los embates de Gibikazar uy ya con la combinación la mareada y bueno este de round se lo lleva a Gibikazar quien va a uno a cero hola 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 la volví por acá bien ahí Yaksha hola Yaksha ¿cómo te fue? casi 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 le gano me ganó 4 a 3 estás eliminado se podría decir sí claro 4 a 3 está bien a mí me ganó Kino Kino me ganó este 4 a 2 y ya con eso también fui eliminado del torneo de de Kenneth es complicado con Ken sí bueno por algo por algo es que no no juego con Ken es un personaje que no me acomodo mucho claro 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 en qué peleas están transmitiendo Gibikazar contra César Gibikazar ya se puso adelante 2-0 a ver no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver contra César ok ya ya entonces pasa a los bloques y juego contra él claro tiene que respetar está bien está bien bien entonces no nos distraigamos más sigamos con la pelea que nos atañe acá Gibikazar contra César Fesalas uy muy bien ahí lo recibió con un ganchazo nuestro amigo César está con el primer round a favor si estaba llorando 4-2 4-2 interesante esta pelea entre Gibikazar y César uy ahí falló la oportunidad nuestro amigo César de ponerse adelante con una combinación contra Jimmy ¿quién? perdón contra Jim contra Marzopa ¿contra quién fue tu pelea? contra Kino 22 contra Kino 22 así es contra Kino 22 así es que aplícale ahí el puntaje correspondiente 4-2 a favor de Kino 4-2 así es uy ya que le hizo un cross si no sé qué quiso hacer que es César hay que avisarle que tienen que comunicarlo porque si no la gente mira veo que Cesarius 4 Pegasus 2 habían estado escribiendo ya Mickey Glee contra Jim Kazuya me toca aparece a mí nuevamente a ver déjame chequear pero vamos a ver si Mickey Glee ya el tema está de que ya que mis peleas van a tener que ser transmitidas a fuerza mayor no puedo jugar y abrir otra otra ventana ya no ya no ya este como yo estoy presente Mickey Glee está presente vamos a esperar un poquito porque puras peleas mías no es pues la gente quiere ver a los demás competidores pero en este por este tema nomás que estoy transmitiendo de ganar caballero tampoco tampoco me toca contra Jimena me toca contra Jimena ya vamos a esperar un poquito unas cuantas peleas más pero que vaya avanzando Germán con Cesarius Zapatón bueno con Kino tiene que jugar ahorita espero que esté atento ¿no? y Renzo Ochoa contra Milikoskula y en este momento se acaba de ir una pelea más ajá a ver si nos actualizamos terminó la pelea de Kibikazar contra César imponiéndose Kibikazar 4 a 0 ay de ay a ver voy a actualizar a ver un F5 a ver cómo se ve acá a ver actualícenme por favor ahí encargado vamos a ver a ver elijan una peleita por ahí fuerte fuerte y claro Max Payne virtual es bastante interesante a ver si la transmites Jin a ver este a ver a ver ¿quién me dices? hola Jin ¿me escuchas? hola te escucho ¿me escuchas tú? parece que está jugando no no yo no a ver hola hola ¿me escuchas? hola hola ¿me escuchas? Yaksha hola 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 Yaksha hola te escucho Jin por acá creo que Yaksha no me escucha a mí ¿me escuchas? sí sí te escucho yo no lo escucho yo se lo escucho voy a poner la de Germán contra Cesáreos ¿les parece? o la Loblog contra Max Payne está jugando la Loblog y Max Payne ya la Loblog y Max Payne entonces ahí va sale la siguiente pelea la Loblog contra Max Payne a ver interesante pelea a ver un momentito mientras va cargando la pelea y en este instante acaba de cargar ahí está listo ya cualquier cosita te llamo y Martin Fox ya atento listo chao chao ajá recién comenzadita nada más y Max Payne va llevando la la ventaja la Loblog que hace poco también ingresó a la comunidad por medio de la amistad que ya tiene con Iván ¿no? de mucho tiempo atrás ellos se conocen desde el barrio si es que no me equivoco así es él es cofero ¿verdad? él está metidazo en lo que es el cofero quiere ahorita incursionar en lo que es el Street Fighter Champion así es nuestro amigo la Loblog ya está haciendo sus finitos acá en la Champion y le está yendo muy bien ¿no? ay 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 a ver si nos está escuchando por ahí Zapatón Kino 22 go vamos voy a ir postearlo para que vayan jugando ahí de una vez ya vamos jueguen jueguen sus partidas de una vez acá no hay que pedirle permiso a nadie juegas y listo de frente a ver Renzo Ochoa busque a Bilikov Kula se equivocó la Loblog en hacer atacarse mmm y se la llevó Max Payne el Profe el Profe Víctor uno para Profe Víctor Max Payne la Loblog está jugando el punto del empate mal calculado ahí y se está llevando ahorita la diferencia en la Loblog se miden se miran pero Max Payne creo que es más mañoso mira hasta casi le sale el Chain ahí casito y se llevó un round contundente nuestro jugador Max Payne por acá en los comentarios nos dicen este Mario Lujillo dice deben eliminarlos a los mil agosos malogra la transmisión gracias gracias público presente aunque hoy día en Milán no estamos fregados hoy día en Milán está chévere estoy transmitiendo y jugando está buena mi línea después el Lobo dice se conocieron el geriátrico debe ser de la pelea anterior a ver a ver qué más dice la gente a ver cuéntanos qué más tienes ahí Yaksha qué más está diciendo la gente dice Jorge Cori saludos muchachos de Mago Coco ah ya es Jorge es Mago Coco Jorge Cori ay ay amigo Mago Coco qué tal Mago Coco cómo está ese Mago Coco tiene un muy buen Bison por qué no lo veo que ah bueno no dominará Ken seguramente y no se ha matriculado no se inscribió en el torneo hubiera sido bueno si totales yo tampoco manejo Río y no sé pues para ver cómo jugamos y cuando salga Sagat y cuando salga Blanca igual me voy a escribir para ver qué ocurre claro es una práctica así es así es y conoces un poquito de más cosas es más el torneo de Dalsing me hizo ver a mí muchas cosas que se pueden aplicar con Dalsing y creo que llamó la atención a varios jugadores a querer utilizarlo más claro sí bueno también dije el que el torneo de Dalsing fue pues internacional pues vinieron jugadores de otros países que nos han sacado pues combinaciones y movimientos este no conocidos de repente para algunos o para muchos quizás claro claro ahí se aprendió bastante así es oh bien el profe con esta combinación ¿no? ay 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 mira lo tiene en la lo bloque está pero que la siente toditita el maestro está pero con todo no se deja no vaya a ser que le quiera dar vuelta así como tú casi le das vuelta al profe de 3-0 ya estaba cediendo ya estaba ya atracando y ahí al último dijo no uy ¿qué pasó? se quedó la pelea 3-0 se cortó sí salió la suelo ahorita le estoy retando nuevamente era FT3 seguro bueno yo estoy jugando ustedes están viendo cómo estaba corriendo de la misma forma no hay problema si hay lag es lag para ambos jugadores y se juega y el resultado se obtiene y listo más bien yo he tenido lag también con algunos de los que he jugado hoy pero hay que jugar hicimos prueba hicimos prueba pero bueno no sé ahorita terminó el reto para completar la pelea o la deja no lo sé a ver a ver a ver coordina por favor mientras yo voy acá voy a insistir una vez más no sé o por chat no sé qué pasa a ver coordina de una vez vía chat porque si no pues ya se te da creo el puntaje si él no quiere seguir simplemente es punto a favor tuyo listo no hay más que dar no hay más que pensarlo no, no, no ya le avisaré a lo blog a ver si responde ya mientras les parece si vamos poniendo ahorita otra peleita por ahí a ver qué tenemos pendiente no, a ver está Jonathan vs. Free vs. SBD pero creo que ellos no ahí está Germán vs. Cesarius ajá y todavía están en torneo sí a ver ahí sale y cargando la pelea a ver, a ver, a ver con nuestro internet gracias ¿no? gracias a nuestro auspiciador Tito que desde Melmac nos ha mandado línea de fibra planetaria para poder transmitir jajaja jajaja a ver, le mandamos a nuestro reto a los dos por mí que puedes poner las llaves a ver para que acá el público vea cómo va el torneo a ver a ver aunque ya 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 chanteé exacto la pelea mejor nos vamos con la peleita a ver ya está Germán contra Cesarius ya está ya ya están en pleno versus a ver quién se jala los peros primero a ver ya cerraron creo uy Cesarius está en problemas ahí este Max Payne organiza lo tuyo por interno ahí con Martín Fox eso es tan simple como Martín ya listo no se da vueltas ya 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 ni vueltas no quiere jugar ya no quiere está el zapatón versus Kino pero no sé si el zapatón está en el torneo el zapatón sí estaba jugando en otro lado ahorita estaba están jugando contra Kino están jugando están en versus claro es que el zapatón bajó a losers porque no estaba para su pelea por eso es que está jugando contra Kino lo bueno es que está jugando su pelea porque si no el zapatón pasaría para la siguiente fase este ya está a ver transmite la de zapatón y Kino porque Germán ya terminó ah ya a ver vamos con la de zapatón entonces a ver momento peculiar Nick zapatón que dice el chat por lo que tengo en el chat Lalo ya no no va a jugar bueno esta pelea supongo que va a losers y estaría en final de winner contra heavy cazar ya listo ni vuelta a quedarse punto voy a ir a los servicios un toque muy bien muy bien vaya a mandar un fax vaya a mandar un fax y caramba a ver como está esta peleita el zapatón dice no yo calzo más que tú Kino que dice la gente a ver que está comentando la gente Germán es bueno con Ken César igual serán buenas peleas suerte bueno es la pelea anterior uno de los campeones de la liga Max Ralph Changoro es un máster con Dalcy nos dice ahí Roberto Christian Ramón pone ya chafraco tranquilo ve lobo feroz el zapatón de taque lo tiene pero ahí contra las sí sí contra las cuerdas lo tiene ahí contra las cadenas perdón ahí del escenario de de Sanguchito y erró le acaba de empatar ahorita el round la pelea la pelea ¿no? Kino así es un error te puede costar cuando juegas con Ken puede ser pues o contra Ken mejor dicho tranquilamente la pelea porque dos triples y chao te fuiste prácticamente sí así es un buen cross y la haces linda pero no no se deja Kino Kino ya comenzó a escalar quiere hacer su comeback dice voy a hacer lo que Jimmy no hizo a ver ah midiéndolo ahí muy bien no se deja chorro Ken era ahí arrugó arrugó no quiso no quiso ¿qué pasó? a la izquierda el manco y a la derecha el remanco y Kino se está llevando el puntito ¿qué dijiste? ya zapatón se la llevó fácil ¿cómo va ese chalón por mientras siguen avanzando por ahí Max Payne y Lalo Block deberían de jugar la la ronda 4 en el chat en el chat bueno todo indica que Lalo no quiere bueno pues no ya bueno si vamos a mandar a Lalo porque no no ha contestado ya no hay problema no nos damos problema las reglas están para eso chicos justamente las reglas son las que nos permiten agilizar los torneos y queremos mejorarlo estamos recién comenzando con este tipo de torneos estamos tratando de poder hacerlo lo más ágil posible y pues esperemos estar logrando lo de hacer en torneos anteriores creo que justamente el tema del tiempo ha sido un talón de Aquiles que queremos superar y ahora en finales tenemos finales de Winner al el profe versus Kedikazar uy ay ay la final de Winner va a ser este a 7 o solo la gran final solo la gran final final porque claro porque la pelea de losers contra winners no le puedes cambiar porque no sería justo para para el ganador que no ha perdido ninguna pelea y lo obligues a jugar a más rounds ¿no es cierto? cuando el que esté en losers si ha perdido por eso justamente está en losers la gran final la gran final es FT4 con Reset luego FT7 ah ya entendido así es bueno entonces no sé podemos ir ya avanzando esperar las llaves justamente estoy coordinando con Martín Fox ahorita el tema de la pelea que le corresponde a ti con la lowlock ya me pusieron el marcador te acaban de colocar el marcador bueno simplemente la siguiente hay que tomar en cuenta una cosa para que la gente que está viendo tiene que entender si puede haber lag puede haber problemas X aquí y allá pero no por eso pues este se detiene el torneo lamentablemente si crees tú que hay lag estás en la total libertad de decir pues no la juego y listo hay reglas ok se lo lleva el puntaje del adversario y listo seguimos avanzando no estos torneos este esto muy depende mucho de la línea internet y si la línea internet nos falla pues que hacemos no podemos detenerlo tenemos que seguir avanzando en este caso yo veo al zapatón y aquí no fluida la pelea no veo ningún problema bueno en espectador siempre se ve fluido pero en tiempo real es un poco el problema ay caramba entonces ahí es otra cosa bueno no se han quejado y si hubiese algún lag bueno están jugando ¿no? que es la idea y mira lo empató 2 a 2 ¿qué dijiste? ¿quién no se quedó atrás? verdad no está atrás está ahí buscando el contacto así es yo sí lo voy a hacer dice boleando ahí muy bien Shoryuken el zapatón contra Kino 22 momentáneamente tiene la ventaja Kino pero están que se miden ahí boleándose está parejo todavía pero creo que el zapatón está está pecando en saltar mal y no solamente eso está boleando mal también porque mira un mal boleo y le permitió a Kino saltarle y golpearle obviamente ¿no? a ver a ver saludos para Rómulo para Bachani saludos para Alesio que están ahí gozando de una transmisión en vivo aquí en el canal Jackshack Games uy ¿qué es eso? toma patita chiquita dame patita chiquita ¿cómo es eso? oh le atravesó el cráneo con los hongos y están parejos ¿eh? uno a uno me encanta la alegría que le pone la voz en hoy así está alegre como estará de triste ¿te refirirá al chico? no creo no creo ese Jorge Cori saludos saludos Jorge ahí ahí cross mal salto mal salto le permitió agarrarlo yo creo que el tema del salto para el cross esos milisegundos de cálculo con el lag afecta para que caigas mal parado y al final pues este en lugar de que tú hagas el cross te esperen a ti te tiran o te hagan algo ¿no? y Kino acaba de voltear la torta 3 a 2 parece que el zapatón se encuentra en problemas creo que le han encontrado el truco le han le han cambiado la estrategia y el zapatón no está sabiendo voltearla a ver se volean ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? mal salto del zapatón otra vez saltó el zapatón y se regaló no el problema el problema es que el zapatón está saltando cuando no debe parece canguro pero el zapatón parece sí 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 estando 2 a 0 mira quiso hacer un cross pero claro mal cálculo en el salto ahí en el fondo del escenario de sangre vemos a la gente del club Street Fighter Perú celebrando mirando la pelea en zona VIP ese que está tirado sentado en el suelo que no se puede parar es Wauwi el que está arriba agarrándose el tubo ah que buen gancho y parece que se la lleve aquí no pasa aquí no oh no 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 yo creo que voy preparando también un poquito mi pelea ahí de una vez contra Mickey Glee que lo tenemos esperando de una vez a ver voy a escribirle se regaló mal ¿qué pasó? ¿qué pasó? no lo vi se regaló el gancho bueno y se llevó la pelea al zapatón le voltearon el zapato lo que iba 2-0 lo volteó 4-2 Kino ay 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 a ver vamos a colocar ahí está el chalón ¿no? a ver voy a retar bueno Mickey Glee me tiene que retar a ver el zapatón con Kino ya tenemos puntaje y ya voy a creo que solamente falta mi pelea para pasar la siguiente así que de una vez voy a a buscar a mi causa Mickey Glee si me estás escuchando ya este retame de una vez retame tú eres player player 1 así es que dale nomás a ver claro él le toca en los comentarios Álvaro nos dice saludos para Pegaso de parte de sus amigos Álvaro y Felipe ay 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 ya traigo su su portátil ahí Pegasus ajá sí que decías a ver vamos a esperar a que me rete Mickey Glee y ahí dice manco versus remanco es más fácil para no estar escribiendo el nombre de cada uno te demoras te equivocas más práctico a ver Mickey Glee está por ahí Mickey vamos Mickey pasamos a relucers ahorita a ver Mickey Glee por favor quien le avisa a Mickey Mago Gocco nos dice mándale saludos a mi hijo Diego de cariño Patías tiene 5 añitos y está jugando con Bison uy esa mala maña el camino del Bison fue Mago Gocco qué derecho saludos entonces para Patías que tiene ahí a su papi que lo está entrenando con el Bison muy bien esperemos que superes al padre y listo me acaba de retar Mickey Glee para hacer mi pelea ahí está ya entonces abandono un momento la transmisión para ver qué puedo hacer contra Jimena digo contra Mickey Glee a ver no me quitaste el traje azul ahora sí no me lo quitaste es que el traje azul es más protege más de los golpes listo muchachos ya estoy de regreso ¿de qué me perdí? va a jugar ahorita Mickey Glee versus Jim estamos en prueba vamos a hacer un test ahorita nada más va a hacerse un test entonces ¿por qué no un café? un test de Elisa para ver cómo están pero hay que ponernos una virus mascarilla porque nos podemos contagiar de corona ¿sí o no? cuando le salpica la sangre ya todo está bien están avanzando la llave bueno la llave la llave la llave ya reseteamos ahora sí a ver Mickey Glee dale F3 ahora sí ya terminó el testeo vamos a la firme muy bien amigos hagan sus apuestas entonces Mickey Glee contra Jim Katsuya recordemos que Mickey Glee viene de ganarle a Yaksha y algunos más así es tuve una fuerte pelea contra McPain creo que perdiste ganaste ¿cómo fue? salía dolorido me ganó es más estoy ranggeando estoy ranggeando un poco ya muy bien esa es tu oportunidad entonces contra Mickey Glee que está en está en rank D contra Jim Katsuya que está en C vamos a ver si eso tiene algo que ver con los resultados el test Mickey Glee con el Ken rojo y Jim Katsuya con el azul por el momento van más o menos parejos oh me está esperando ya me di cuenta muy bien ahí el gancho preciso de Mickey eso va a ser este uy ahí hay la combinación ahí y asegura Jim Katsuya se lleva este preparado el traje el traje azulito me parece pero al vacío le salió ahí está cuidado con los lujos pueden gastar caro ¿qué fue esto? le cayó el ancho oh mal salto mal salto mío ahí sacando los ganchitos nuestro amigo Mickey ha practicado mucho el tiempo que no lo veo jugar y parece que hubiese elevado un poco su ki Mickey se domina el cáncer ya no está tan digamos oxidado no está tan manco no está tan manco está re manco Mickey también le gusta un poco karateka así que así que experiencia ahí muy bien muy bien muy bien no se deja entonces Jim avasallar Jim está en modo tortuga vamos esperanza que viene y se acaba y se acaba el tiempo está visto entonces que Jim se va a llevar esta peleita uff uff es que Jimena juega muy bien perdón Mickey discúlpenme es un lap guarra no lo eches así nomás acuérdate que estamos en horario de protección al menor muy bien retomamos nadie cede muy bien ahí ese ganchito es la segunda vez que se lo veo a Jim hacer ese ese ganchito que contrarresta el ataque la patada cayó muy arriba si me pasó lo mismo cayó muy arriba no pude hacer la barrida y cuando la hice ya me vendió el gancho así es pero estuvo ahí atento muy fino muy atento Jim para poder contrarrestar eso porque se le venía la noche bueno igual le ganaste pero al menos le hizo emocionante la pelea lo que pasa es que Jim sabe muy bien calcular el gancho de Ken el Chorru Ken tiene un avance mayor que el de Ryu así es uff que bueno bueno se está viendo acá la diferencia de poderes entonces Jim está lo tiene contra la pared a a mi Kigli que no ya se le acabaron los recursos parecía que lo quería sorprender pero vemos que no no puede hacer mucho ay para qué saltea esa técnica de cara para que bruto para dejarlo que es oye que pasó se instaleó el libreto mi Kigli se me chorreó la palanca jajaja 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 el falso Karakhan se lo vio hacer mi Kigli otra vez pero Jim se equivocó parece no si fue si fue efectivo el top 2 no no le cayó y el que no no fue lo suficiente no lo marió mejor que ah exacto no lo marió en este caso eso también lo utilizan para que para alejar al personaje o para sorprender también claro a la a la caída del Karakhan como ya te aleja la recuperación te deja justo para que caiga aquel y salga con la lo que te puede confundir pues te puede regalar claro bueno un round parejo pelea pareja todavía está buena esta pelea mejor mi Kigli que en la anterior es alto y ahora si viene el tiempo de la desesperación a ver quien se manda ahí mi Kigli pero no fue efectivo la desesperación la segunda desesperación pudo haber redondeado una buena actuación nuestro amigo mi Kigli pero lamentablemente pues pierde 2 a 0 Jim Katsuya adelante un resultado que más o menos esperaba ahí el ganador está enfrentando contra Germán así esta pelea va a estar muy muy interesante oh te quiso hacer el chain no le salió el chain el chain no le salió el champakance champakance jajajaja desaprovechó la oportunidad y él está ahorita abajo tendría que aprovechar cualquier oportunidad para el ganchito pero bueno todavía están con vida nada está dicho llegamos a los segundos de desesperación es así es así es para caer con lujito clipe en clipe en eso perderé pero pero me voy humillando dice mi chile la cosa es perder y otra cosa es perder con que se que fue qué le faltaría a mickey gris maña quizá algo de maña no no le voy a utilizar chains no le voy a utilizar cara cancel pero le funciona ese estilo así es la idea es tener la base y también aplicar la cínica especial las dos cosas muy importante la idea de jim y ya se llevó esta pelea me ha hecho medirlo me ha hecho medirlo todos los roms van a ser así hasta el cero esta va a ser la pelea de los mil años así parece bueno jim dice que ya se lo midió vamos a ver vamos a ver si le gana quise evitar el el aguque pero no puedo uy uy ajá uff me asustó me asustó por un momento muy bien y entonces le está molino claramente 3 a 0 un caracán se lo su chain y la silla linda por eso que me asustó hay que meterse al dojo jimmy hay que practicar eso y pensarlo en la vida si me agarre ahí la proyección los ganchitos que nunca fallan ah no se dejó uy muy bien ahí el gancho has visto lo que me quiso hacer semiquilita peligroso a que me caiga eso me dormía y luego un triple y me mataba y ahí quedabas y ahí quedaba como yamsha no le digas no le digas hay peor todavía jim saliendo con ese gancho desde el piso otro más ahí está tonto lo ve gancho jim baja otro gancho más otro gancho más que demoró empleando las técnicas de germán oh ya está ya buena pelea muy buena muy buena 4 a 0 contundente buena buena si viene una buena pelea acá de jim contra germán esa pelea si quiere ver el público el aficionado uy que seguimos sigo jugando otra vez estaremos comentando la peleita ay caramba o sea ya jugaron arriba a cesar salas con hedi kazar y ya están listos esperando la pelea de miki y jim pero se impuso la experiencia de jim caramba entonces oye y como fue kino con vilikovkula como quedó todavía no juegan creo no los veo los dos están en verde así que a ver que jueguen ellos para no aburrir al público con mi pelea con germán a ver porque bueno ya después jugaré pero ahorita un poquito para oxigenar un poco más no a ver que jueguen este kino contra billy a ver tiene que retar kino player 1 a billy kovkula a ver por mientras ahí en los ahorita está jugando no ya terminaron ya hay que avisar acá a martín fox comentamos algunos resultados sorprendentes kino 22 que me ganó hace un rato le acaba de ganar 4 a 2 a el zapatón ajá bien bien si le volteó muy bien muy bien se proyecta entonces kino no fue una casualidad entonces que esté avanzando y nos preparamos entonces para ver alguna de las peleas de torneo como quedó el tema del aloblock parece que se retiró no o fue eliminado no está en losers así es al ganador de germán contra jim ya tenemos acá una pelea de kino contra billy kov kula es por torneo así es ya iniciaron todavía para transmitirla si bueno billy kov está billy kov está con 2 2 a 0 uy que ya tengo que ser allá caramba ya ya vamos a verlo vamos a verlo ahí está ya después uy caramba sí 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 no no está 2 a 0 recién está conversando ahorita la primera pelea se la acaba de ganar billy kov kula la primera round round no pelea así es están ahorita 0 a 0 ah 0 a 0 es lo que veo acá no kino 0 billy kov kula 0 sí 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 recién estaba empezando me había parecido así es sí porque yo había visto que no estaban jugando no había leído mal estaba viendo los el número de los espectadores y pensé que ese era el marcado sí un error mío 0 a 0 van entonces por el momento está parejo tirando ahí los los abuques los abuques así es y los oyuques los oyuques a ver vamos a ver el ken azul y billy kov con el ken rojo ken agarre ken también tiene una ventaja en el agarre siento que agarra más distancia no o sea a comparación de otros jugadores yo diría que ken agarra normal los que agarra más lejos son este dalsi este blanca que trepa de una cuadra atrás no pero entre los regulares ken tiene una buena distancia de agarre yo lo veo un poquito por ejemplo sagachi tiene que estar bien pegadito o sea ken tiene un rango mayor ahí de agarre me parece chum lee te agarra también de una cuadra atrás uy no chum lee te agarra hasta del aire igual que vega también vega te agarra pero con su tenaza creo desde dos metros de atrás si pero es difícil entrar porque fácil lo paras con barrida también hay sus técnicas pero no pero no lo que tiene más del rango de agarre son dalsi y sanguin no no a sanguin no le gana nadie muy bien ahí metiendo presión nuestro amigo kino pero ya ya le volteó bien ahí el gancho era de esperarse el salto y se está llevando ahorita el primer round kino que quiere emparejar esto así es a ver mientras iré leyendo un poquito a ver lo que ha escrito a ver en los comentarios de la gentita a ver a ver a ver martín variado variado bilikov bueno bueno sigue leyendo fue un agarre nada más no aprovechó para hacer un triple gancho se le escapó se le escapó acá martín bravo está renegando creo aún no juegan pone ahí por fin ya puedo ver la transmisión dice yo ya estoy a 10 minutos tengo un torneito de street fighter 5 así que en 5 minutos ya me voy despidiendo amigos de boleto nomás tú juegas sí 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 despide nomás está bien o sea de street fighter te vas a las 5 y de street fighter 5 te vas a torneo de joshis island de repente que tienes programado voy a jugar el mortal kombat con el mortal kombat está bien está bien escoge a rambito rambito también es bravo ahí está hablando de rambito a rambolón saca obra oficial en el mortal kombat 11 pues no así es pronto va a salir vamos a dejar puros ochenteros así es esto es lo chévere del mortal kombat te pone esos personajes esos cross que te llama la atención pues no en el mortal kombat 9 veías a freddy krueger por ejemplo a su freddy krueger que es loco decías pero no muy bien ahí controlando muy bien la distancia nuestro amigo Kino midiéndole el chorrique mediano tiene contra las cuerdas ahí las distancias que el chorrique caiga en doble para que lo bote bien uy chipeo chipeo y ahí ahí se viene listo parejos ahí Kino con Bileko han empatado primer punto no es cierto vamos a ver que viene bien equilibrada la pelea en zoneo y en ataque están ahí a ver a ver a ver ajá ajá aduken 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 Pero bueno, también cayó arriba el golpe Tranquilo, Jevicazar está esperando Está que le hacen sus masajes Con sus aceites, con sus óleos Para la pelea siguiente Ahí, no está esperando Ahí con todo su séquito De bison rojos y verdes Ahí Para la pelea que se viene Jevicazar, que ha llegado pues Hasta estos Lares Mi causa Pike Explosivo Pide ahí que le manden su saludo Un saludito Para nuestro amigo Alexis Alias el Pike Explosivo Ay, ay, ay Él es explosivo porque Le paran explotando la cabeza cada que juega Siendo Street Fighter Le hacen Fatality, no sé cómo Saludos para mi causa Pike Uy, ay, ay ¿Le voltea o no le voltea? Se viene Se viene Se viene Le voltea Y bien ahí sacó el gancho Y no, no, no creo ya Uy, ahí que está dentro de bote Yo hubiera arriesgado Aunque estaba medio lejito A caminar Y hacer el paso de la luna Hasta llegar e intentar agarrarlo Porque ya no le veía el tiempo Ya te queda poquito Cuatro, tres A veces te elige esa nota Pero luego te queda Mira, andes como caminas Mira todo lo que le quitó Ese chorro que has visto El nombre completo de Ken Hasta el apellido faltó Y obviamente ese gancho quita menos Por caer más De manera más anticipada Claro, cuando lo agarras de hieno pegadito Te quita más, ¿no es cierto? Así es Proponen un torneo de garritas Un torneo de araña Uy, ahí hay 15 araña más Eso va a estar difícil, ¿ah? Ese es para ti, Marce Esa es tu especialidad Ahí está Vamos a ver De repente me la llevo ¿Quién más juega con Vega en la comunidad? Creo que nadie más ¿Nadie? Se va a matricular Marcel solo Pero podríamos practicar un poquito A veces o no Para aprender algo, ¿no? Claro, claro ¿Y cuándo sale el torneo de pillermos? Ah, sumar, ahí sí Uy, verdad Ese tiene que salir también, ¿ah? Ese tiene que hacerse en la mañana Para que termine A las 12 de la noche Viernes, viernes Para que acabe domingo Tengo que terminar a la 1 de la mañana Uy, bien Le devolvió como el chorreo Que nadie ¡Uy, se va! Y se fue Pero tan parejo salía Punto para Velikov Kula Que quiere liderarse Todavía no termina la pelea Perdón, punto no Round nada más Round A ver, empatará Kino Avanzará Bilbi No se pierda en la transmisión Voltamos para Egipto Uy, para Egipto Uy, no Yo le hubiera metido puñete En vez de empatada chiquita Uy, se mareó Y el ganchazo Que asegura la pelea Tercer punto para Bilikov Kula 3 a 1 A ver, Kino ¿Hará el comeback? ¿Será posible? Parece que este es el final del camino Para Kino 22 Y mi amigo Bilikov Kula Que me termina vengando Entonces De la eliminación Ah, ¿qué hay? Nada está dicho Hasta la cuarta pelea Vamos a ver Ah, qué bueno Muy bien ahí, ganchito Es el final del camino Con Ken Con Ken Hay que esperar Un cachito más El salto Para que el ganchito Queda abajito Ajá En cambio Rui Con Rui Tiene una mejor precisión Al dar el gancho Acá Es que sale más lento Me parece Ah, parece que sí Miren chicos Álvaro Roja Nos escribe La próxima pelea Que sea Full Vega Justo lo que ya comentaba Yaksha Y acá dice Que él participará En el siguiente torneo Que hagamos Imagino que debe ser Un usuario de Vega Que está viendo La posibilidad De entrarle ¿No? Y Charlie Hoon Nos dice Para mí El mejor Ken del Perú Es el del gran maestro Darkaizen Por favor Por favor El número El número de Cedro El número de Cedro El número de Cedro El número de Cedro ¿Cómo perdió? ¿Qué pasó? Ahora te la voltean Ahora te la voltean Nooo Pero ¿Cómo perdió? Ya la tenía asegurada Ya Una triple y se iba No, 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 no Eso lo harás Cuando juegas De ese codo Este torneo Tiene que jugar Claro O sea Lujo, lujo No, pues No seas A menos que Bueno Te salga siempre Perfecto Que se yo ¿No? A no ser que seas El gran maestro Darkaizen Como dice ahí Charlie Hoon Ay, 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 ay Ahora sí Ahora sí Ahora sí Como diciendo Que avanza Así es El amigo Kino Lamentablemente fue eliminado Así es Entonces ya pues Para no esperar mucho esto Me tocará mi pelea Contra Germán A ver Muy bien, entonces Empiecen A ver Germán ¿Quién reta? ¿Quién es Player One? Germán es Player One Ya A ver Germán Alístese por favor Saque la lasaña Que nos toca jugar A ver, a ver Vamos, vamos Pelea contra Germán Vamos a ver Esto va a ser Pero De no saltar nunca Estoy en la web Ah Ya Sorry Ya estoy en línea Estaba viendo aquel tema De la transmisión También Tiene que retar A ver Germán O te pasamos a Relocers ¿Cómo es la cosa? A ver Vamos, vamos Uy Me ha arrestado otra persona Un colombiano No Tú no Los colochos De ahí te quieren Este nick que veo Acá en el Faik Juan Camanei ¿Quién sabe quién es Juan Camanei? Este es un Un brisa mexicano Claro El de la Cine Pícaro Ajá Con el enano Tuntún Que era un Máximo de la risa Uy Parece que ya Chicos Yo me tengo que despedir Ya de la transmisión Un saludito Ya voy a empezar Con el torneo Justo me toca pelear primero Street Fighter V Así que Les deseo mucha suerte Igualmente Éxitos Marcel Listo Marcel Éxitos Y muchas gracias Por apoyarnos pues Toda la mejor suerte Y la mejor vibra Y destruyelos En la 5 Listo Listo Saludos por ahí Entonces Para todos Un gusto de compartir La transmisión con ustedes Listo Dale, dale Nos vemos Ahí nos vemos Y Ya se pone Ya se está preparando Ya Germán acaba de responder Que va Ahorita en cualquier momento A conectarse Así es que La siguiente pelea es Bueno Germán Contra Jim Casullo Para que acá la gente En el streaming Pueda ver Sí, es justo lo que Acabo de colocar A ver Coméntalas ahí Contra Vilikov Ajá Es Argezalas Contra Vilikov Y Listo Ya inicio Mi pelea Ya está ahí Me acaba de retar Germán Y Llegó el gran momento Hasta aquí Llegó uno De los dos Y ya no puede avanzar Más Ah Ya está jugándose Esa cala Por secato Ay, ay, ay Yo voy a ver Esa pelea Mientras Ustedes están Que van a transmitir La de César O la de Jimmy Obligatoriamente Porque como estoy Transmitiendo yo Tengo que colocarla Porque pongo que jugar Pues no Claro Es porque Tiene Tiene El audio No lo puede robar En otra pelea Entonces Se transmite La de Jimmy Aquí Mira Entonces voy a ver La de César A ver Para ir Pequeños comentarios Durante la pelea Bueno De Billy Hualitas Tiene la ventaja De Rao En la primera pelea Igual Pelea pareja Puro zoneo Como avanza A ver Está transmitiéndose La pelea De Germán Y Jim Vamos a esa pelea Yo estoy viendo La pelea De César Que Salas Contra Billy De Rato Estaré comentando algo Listo Listo A ver Entonces vamos Con la pelea De Germán Y Jim Bueno Acá vemos Que Jim Le hizo un perfect En el primer round Habrá sido De práctica No Creo que Estás jugando En serio Ya Ya Uff Qué bueno Bueno Aquí han empatado A Rao César Que Salas La ha empatado A Billy Empieza El ataque De Billy Uy Es al Gol De un cross Pero bueno Están ahí Parejitos Buen salto De Billy Ah Creo que se pueden Morrir dos pantallas A la vez ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Sí Sí Si puedes Puedes hacerlo Vamos a ver En paralelo Bien Y Germán Le termina Haciendo Un agarre A Jim Da un empate En la primera pelea Y aquí En cuanto A Billy Se lleva La primera Pelea A 1-0 Contra Luzers Bueno En cross De parte De Germán Mira No puedo Concretar Germán Se perdió Un poco de lag Estamos logrando La jugada Pero bueno Ahí estamos Oye Mucho lag ¿Qué fue eso? Hay demasiado lag Pucha madre No vi Saltó Saltó Pero bueno Ya Vamos nomás Lo que haiga Como haiga Como esté Nomás ¿Qué se puede hacer? No se puede cortar La pelea ¿Es cierto? La pelea No se puede hacer No se puede acercar La pelea No se puede acercar No se puede acercar A 2-0 No se puede acercar A 2-0 No se puede acercar Estoy viendo la pelea de ambos ahí a doble ojo Remonta, empata, César Salas Empata en pelea, uno a uno Ahí tengo muchos lags, se me está desapareciendo Germán, no lo veo Aplícame el golpe de patada para que desaparezca también No me des ideas Ah, está lentísimo Bueno, esto es en este, un buen gancho Uh, qué buena salida también No, de verdad que no tengo mucho laca Creo que el internet Germán no está muy bien que digamos Bueno, tenía problemas con el NAD Ah, puede ser, pero Bueno, como esté, nomás se tendrá que jugarse o no ¿Qué podemos hacer? Mira, Germán también dice lo mismo, no veo nada Uy, bueno, casi no se va mi Willy Y bueno, César avanza con un 2 a 1 Interesante pelea la de César contra el Willy Bien pareja también A ver En la transmisión se ve ese laggiado a la partida Sí, estoy recontra lenta en mi pelea con Germán Prácticamente se desaparecen Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Lo que venga, ¿sí o no? Esperó ahí Lo que haya Sí, es que no se puede medir ahorita O sea Un poco la de Dios A ver No sé si estoy tirando la bola Y estará saltando o no Y Germán también tiene el mismo problema Porque me acaba de escribir igual Caramba Ah, si en la juta me salió eso Ah, si en la juta me salió 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 ah, eso no me sale bueno, es lo que hay vamos nomás ah, que es eso ala, que pucha bueno, vamos, vamos, sin renegar que se puede hacer, ah, eso no veo nada por si acaso había salido de la transmisión porque hay veces creo, no, había una teoría loca de que mientras había muchos espectadores en sala, también afecta no, es el internet de Germán, está malísimo pero hay uno, ¿no? un espectador uy, César está remontando 3 a 1 iba perdiendo 1 a 0 pero bueno, un 1 a 0 no es mucho que digamos a ver, aparentemente una última pelea para para hacer estas calas a menos que Vinny se ponga las pitas bueno, ahí estamos sufriendo con el lag pero ahí estamos ah, ¿qué fue eso? yo estoy siguiendo la pelea de César Salas contra Walitas especialmente pareja pero parece que César va a encontrar la llave pero Walitas tampoco se la va a dejar difícil ya se está llevando el primer round de la pelea buscando su segundo punto veamos cómo van y seguimos ahí 2 a 1 sufriendo 2 a 1, wow entonces la pelea estaba en realidad está para cualquiera el lag no ayuda pero a nada se desaparece no veo igual debe tenerla Germán me imagino caramba oh, no puede ser no sale nada no sale nada no sale nada a ver si se está avanzando o Billy le tiene que dar la pelea tiene que seguir buen gancho de César en realidad está para cualquiera o sea, el lag no deja ver no sé si me está saltando o no y César Salas se lleva la pelea contra Willikoff 4 a 1 no sale nada la pelea de Jimmy contra Germán ah, no puede ser no lo veo y está a punto de llevarse la pelea de Germán pero bueno de verdad que no puede ser nada tampoco ahorita está un poquito mejor más que está usando una estrategia de no saltar contra Jim y de estrategia de Jim es para que salte su oponente contra un burro eso no salta por eso Jim está que sí en realidad él sí me está saltando lo que pasa es que yo no puedo ver cuando me salta y no puedo hacer chorreo que ni nada sí, lo que pasa es que te salta bien preciso como para que tú hagas no, han habido varias no, no 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 te vayas ya quedó no, está bien ya estaba para cualquiera no se podía ver nada con el lag así es que ya ahora pero el problema va a estar que ahora Germán va a jugar con alguien más y vamos a ver si ese lag también le va a molestar al contrincante porque de verdad que no he podido cuando lo he visto saltando a Germán y ha estado enfrente mío y pude haber hecho un chorreo pero no he hecho nada no podía pero no hay que se va a hacer que se puede hacer nada a ver qué pelea transmitimos ahorita ya avancemos con el final ya 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 entonces que no se pueden avanzar lo que también ya listo listo claro ya pueden ir avanzando también a ver creo que yo reto o me reta a ver vamos a avisar acá me reta ya ahora sí ya en la otra pelea sí que y cazar es player 1 a ver ya está ahora le toca al profe vamos a ver a ver ya está a ver vamos a ver bueno espero su reto tiene que retar si pasan 10 minutos paso yo a ver atento que hay que cazar ahí mire hemos comenzado a las 7 son 9 y cuarto ya estamos próximos a terminar o sea creo que ha sido un torneo ágil no se ha podido avanzar como como se quiere no sin estar con tantos buscando contendores que no está que si está listo pa no está aplicamos el reglamento y listo y acá en los comentarios nos dice que de cazar apure ya no no veo bien contra quien me toca dice quien es le 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 nos dice le pegas al del medio a ya estoy respondiendo a heavy cazar a ver y no conectan a ver heavy cazar ya ya se va a conectar dice otra vez en un embotellamiento heavy cazar este para pero sufre cazar está esperando hace rato a más fina ya están retándose ese profe ya me retó si si ya ya está sale el siguiente la siguiente pelea si cazar es el profe ahí están final de winners ayayay esto se pone bueno a ver a ver a ver a ver y la final de winners dice estaba adicionando ya ya fui ya fui no de verdad que no no pude hacer mucho y con ese laga pero bueno que se hace si o no el torneo es el torneo y tienen que avanzar ahora no sé pues este no se puede restringir no es más yo también he tenido el mismo problema más bien mi línea ahorita anda pero perfecta porque mira estoy transmitiendo y he jugado con todos muy bien a excepción de de Germán ¿no? de ahí ha estado fluido todo uy ayayay ¿qué pasó ahí? pero agarra mira que me agarra es que te agarro heavy cazar con el rojo pasión se lo acaba de agarrar a Max Payne a ver se están midiendo ahí y comienza con la agresión ahí pero la responde y no se queda callado Shoryuken no le hace el salto así nomás otro Shoryuken más oh este es un espectáculo de Shoryuken le sacó pajaritos a Max Payne y vamos uno a cero a favor de heavy cazar ajá uy 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 está el problema Max Payne creo heavy cazar lo tiene a Ray ahí uy ayayay le aplicó ahí una doble un cross y se murió y a soñar heavy cazar lo que pasa es que heavy cazar quiere sacar Shoryuken en todos los cross no le salió esta vez a ver a ver a ver a ver nuevamente heavy cazar lo tiene ahí contra las cuerdas vamos a ver y se acaba de llevar un roundcito heavy cazar y se acaba sacó el Shoryuken un poquito después y le ganó al del trofeo así es a ver ahí midiéndose a la justicia se cubrió ese Shoryuken oh oh bien ahí lo esperó con el Shoryuken pero se la devuelve también ya me imaginaba que le ibas del caracante clásica de heavy cazar dos patadas y Shoryuken esa es difícil así es y vamos por la tercera pelea Max Payne tiene que remontar para evitar que heavy cazar se lleve la victoria heavy cazar lo tenemos del lado rojo del lado izquierdo y Max Payne está de traje azul uy no le entró el cross oh le sacó el Shoryuken largo que la devuelve este es un oh cross este es un espectáculo de Shoryukens ambos que vi cazar y el profe son buenos ejecutores del Shoryuken así es te lo sacan pero desde el inframundo desde el frame cero buen Shoryuken ahí cross no cayó ahí midiéndose los dos uy no llegó si te cortaba las uñas llegaba esa patada uy 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 la clásica asquerosa y cochina patadita y y vamos uno a uno en esta tercera pelea bien ahí Max Payne aplicó el cabe quiere mantenerlo en línea ahí a heavy cazar pero heavy cazar se busca que acercarse ahí todo conchudamente ¿no? como diciendo acá estoy y el error ahí fue Max Payne de saltar un cross que quiso sacar y con suerte y no le sacó el cara cancel están que se miden para las patadas para los cables uy 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 le salía ahí el chain y lo mareaba midiéndose ahí el tiempo va siguiendo su transcurso 23 22 21 Max Payne se cubre un respiro y se llevó el tercer punto heavy cazar y vamos a la última pelea ajá la devuelve dice uy ahí era ahí era el triple y lo dejabas pero soñando chorreo que ni se acababa el partido bien agarrado ahí y se llevó Max Payne el punto el round perdón el round el punto no le aleja a heavy cazar la victoria midiéndose los dos ahí de lejos boleando ahí están los dos que se oh ahí fue el error el salto oh que cross oh no salió el cross porque estaba agachado ken bien buen chorreo que nadie dejó el cazar no le salió el cross bien ahí el maestro uy ya lo tenía y lo mareó y le sacó estrellitas se llevó el punto Max Payne que dijo heavy cazar ya se quedó esto conmigo Max Payne quiere hacer el comeback y lo podrá hacer vamos a ver ya un poco lo he medido hacia heavy cazar pero vamos a ver si logra mantener el profe la presión a ver porque tiene que pues remontar mira oh oh que buena uy se va ahí lo y todo por el lujo que hizo heavy cazar del caracance que cayó paradito para la doble de ken que terminó con un golpe más mareándolo y se fue el round buen chorreo que nadie hay que hacer muy bien ahí de repetición otro más van tres chorreuken ya no no hubo un cuarto no hubo un cuarto chorreuken ahí heavy cazar recurriendo a la vieja mañosa ah pero Max Payne yo también me la conozco oh el chorreuken de heavy cazar estaba ya ahí prendiendo motores uy ese cambio uy 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 Max Payne está en problemas está arrinconado y heavy cazar quiere llevarse este último round para que termine todo bien ahí oh ese chorreuken del suelo que cabre jajaja y bien ahí recurriendo a la vieja confiable heavy cazar se hizo del puntaje muy bien ahí bien ganado muy buena pelea y ahora pues este tenemos que tenemos ahí a ver a ver a ver a ver quienes juegan ahora César G. Salas César G. Salas contra Germán a ver si nos están escuchando César G. Salas y Germán conéctense a ver para el respectivo duelo la Loblog se está quejando no indica que con Lag no se puede se comprende la Loblog yo acabo de jugar con Germán así yo veía que él saltaba pero cuando ya estaba encima mío pero qué se puede hacer qué se puede hacer pero es que es la verdad qué se puede hacer la línea no se va a arreglar del contendor así que caballero nomás a recibirlo a recibirlo como tú comprenderás son cosas que ocurren ¿no es cierto? bueno a ver Germán y César G. Salas a ver ¿ya se están retando ya? Germán player 1 a ver Germán tú eres player 1 tú tienes que retar a tu contrincante G. César Salas bueno G. César Salas no no es su main Ken así es que vamos a ver qué ha podido pues ahí cosechar o practicar un poco Germán si es verdad que no es su main Ken pero utiliza muchísimo a Ryu así es que tiene mucho mucho avanzado ahí no es un jugador nuevo tiene mucho ahí para qué sacar a ver en qué queda esto vamos a ver ya se retaron todavía aquí veo que nuestro amigo el diente está jugando contra el cerdo melmaciano a ver una pelea por mientras no juegan a ver pues a ver mientras están ahí acariciándose vamos a colocar una peleita pues ahí para que el público culto y conocedor vea nuestro conozca nuestro amigo diente que tiene un guile súper poderoso y nuestro amigo el cerdo melmaciano más conocido como el tito ahí los vemos a ellos una pelea momentánea hasta que se preparen nuestros contendores ahí diente está que el profe cuánto quedó 4-1 4-1 así es esta pelea es de exhibición nada más no es del torneo estamos ahorita transmitiéndola solo por cuestiones de esperar a a los contendores que ya se están poniendo ahorita ya sus respectivos vanters a ver si si Germán le gana a César a Gézalas y luego a Max Payne debería jugar contra el Gévy y Cazar y sería la repetición de la final del torneo de Ryu a ver ah ya estaba probando mi audio pensé que no se escuchaba me decía que está derrotando Tailón a ver voy a jugar otra Tailón mientras Tailón Tailón o Tailón ah no este que pasó con Germán Germán ya jugó contra contra César a Gézalas me está indicando acá por el interno ah sí a cuánto quedó quién te indicó a ver este César por favor comparte el puntaje compártelo en en el grupo por favor sí también César me dice que ha tenido problemas de lag con con Germán y bueno pues este con ese lag ha quedado así Germán 4-0 a César Gézalas así es entonces y el probí para la final sí ya entonces me despido de esta pelea tranquilo por tanto Tailón así es entonces este se preparan entonces ya habían jugado Germán con con César ahora es Max Payne con Germán a ver quién de los dos sube a querer resetearlo a Heddy Cásar ¿quién está como primer jugador? tú Max Payne es primer jugador así es entonces Germán Ponte Verde y tú Rojo Bison Verde Bison Rojo no digas esos colores que Heddy Cásar ahorita va a abrir sus ojitos ahí ay ¿qué dijeron? escuché Bison por ahí a ver ya están conectados a ver aún no Germán está en away tengo que esperar que suba a disponible a ver a ver Germán tienes que conectarte porque si no te pasamos a a Relucers a ver a ver comuníquense por favor a ver un WhatsApp a ver a Germán para que entre su pelea ella le ha pasado la voz por WhatsApp ya a ver si es grande respuesta nada más ya ok 9 y 32 a ver vamos a ver qué dice a ver qué va a ocurrir a ver a ver a ver a ver ha respondido no ha respondido ajá a ver a ver espera a ver Germán 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 nos copias por favor a ver Germán tienes que conectarte a ver Germán tienes que jugar tu pelea si no desclasificado vamos Germán conéctese por favor a ver si alguien de los que están en la comunidad le puede mandar un privado a Germán para avisarle de que tiene que jugar colocaremos una cuenta regresiva como que a ver si no se conecta y ya pues no no sé qué dicen ustedes bueno voy esperando ya mientras esperamos a Germán con la cuenta regresiva vamos a compartir una peleita por ahí de de algún a ver mira Kino 22 que bueno ya terminó su participación con nosotros está jugando ahorita contra Free 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 SD que también es otro jugador peruano vamos a colocarla mientras tanto esperamos a que Germán salga a pelear porque si no pues lamentablemente tendríamos que darle el punto al contendor en este caso a Max Fenn ¿no? en los comentarios a ver está que nos nos dice César G dice sin excusas gente la puede ser para cualquiera de los dos así es digo lo mismo ¿lubo lag ya? ¿qué se va a hacer? Gladys Vicente dice correcto eso es la pituita a ver a ver a ver salud por la buena transmisión este como siempre para en los atolladeros nomás ¿no? en los embotellamientos Gladys Vicente Gladys Vicente está en el grupo ¿no? ¿tú recuerdas quién era Jim? Gladys Vicente la verdad que no me con el nick de repente me acordaría dice Gladys Vicente toma Wajedin si no no te van a hacer comeback otra vez a ver voy a bueno chicos son las 9 y 35 a las 10 y 41 damos por por resuelta la pelea si es que no se aparece Germán a ver estamos escribiendo el escrito al interno el escrito al interno traer un pedido uy ojalá que no porque con la misma vara tenemos que medirnos a todos que podemos hacer en el caso bueno setup yo creo que si llega le queda ya regresó está mensajeando ya que bueno ya está tiene 6 minutos todavía para conectarse ya yo ahorita lo voy a retar ya está en ya está en verde ya lo reté muy bien entonces vamos a transmitir tu pelea ya están ustedes ya retándose ya ya apareció la pelea así es ya la vi ya y nos vamos a la siguiente transmisión pelea de la final de losers el profesor Max Payne contra Germán el error de Max es que saltas y Germán no te va a saltar nunca que ocurrirá acá pues el primero que salte más el que embolee mal primero van a probar a ver si sus respectivos sticks están operativos a ver prueba si te sale poder si el turbo y el macro está bien configurado a ver por favor a ver vamos a ver cómo quedará esta esta peleita el ganador de ustedes se va a ir a enfrentar al señor heavy cazar que está en un embotellamiento ahí está pero en un tráfico increíble está entre la cristal y la pilsen no sale de ahí y llegó la hora así es llegó el momento la gran final de losers no van a comenzar entonces ahora sí y que la sangre se desparrame así así tiene que jugar pura bola nomás sin saltar ese salto fue en vano max se está acercando tontamente desaprovechando su viste la ventaja momentáneamente es para germán el germán está en el fondo no se quiere mover uy lo mareó y max pain en contra de la corriente se llevó el primer round max pain le trató de acortar la distancia que funcionó sí 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 la vieja confiable siempre es buena la vieja confiable otra vez ¿qué dijiste? se le está acercando bastante sí pero le puede costar también tiene que saber cómo acercarse no le alcanzó el tiempo para el chorro que era ahí fue error a ver a ver a ver no creo que no a ver este yacha me das un minutito por favor la pelea tiene para rato todavía retorno en un minuto nada más no me voy a demorar ¿ok? ok ahí te dejo para que narres y todo el caos doble cao doble cao Esta pelea está bastante interesante Es bastante equilibrada, hasta ahorita... Ambos jugadores están leyéndose bien El profe presionando y Germán tirándose para atrás No les he hecho Rooki Pero voy a cerrar A ver, a ver, ya estoy de retorno por acá Germán pudo saltar y hacer un combo rápido en el aire ¡Oh! ¡Que hubo un draw game! Y un doble KO ¡Oh, mira! O sea, esto está pero así... ...al milímetro ¡Uy! Eso le pudo haber cortado ese saltito ¡Uy! No sacó el Shoryuke Creo que no está... Yo creo que no está muy engrasado ese... Ese joystick, ¿ah? Era un Shoryuke ahí asegurado, pero... Dudó y prefirió cubrirse ¡Uy! Quisiera agarrarlo, pero... Más vivo fue... Germán, que está de azul, ¿verdad? Sí, y Max Payne de rojo ¡Uy! ¡Le hizo la viva! Te agarró ¿Te quisiste agarrar de nuevo? No, no, no Teniendo asegurado el partido... No puedo creerlo ¿Cómo hizo eso? ¡Oh, no puedo creerlo! No puedo creerlo La verdad que... Teniendo... Max Payne ya ganado el partido Se acercó y... Y le pudo haber costado Le pudo haber costado Era más para medirlo un poquito de a media distancia con una bola Y total, el tiempo se estaba acabando, ¿no? ¡Uy! ¡Uh! ¡Le ha... ¡Le chapó! Estó un poco ansioso, Max Payne Sí, sí, sí Quiere acabar con esto, pero ya ¡Tráiganmelo a heavy cazar de una vez! Dice ¡Estoy apurado! Dice Max Payne Lo pude engañar varias veces a Germán E inclusive lo mareó Sí, le costó Y esa mareada fue para morirse también ¡Oh, buen Shoryuken ahí de Germán! ¡Oh! No, le salió el trot Mal salto por parte de Max Payne ¡Oh! ¡Se va! Esa triple lo dejó soñando con estrellitas Y patada y Shoryuken Y te vas A dormir a la lona ¡Tercer round! Lo que pasa ahí Como tú dices, Max Payne Mucho está saltando Sí Claro Y eso le puedes pasar factura Ahí está, por ejemplo El salto mal hecho ahí Germán lo esperó hasta el último minuto Nunca saltó ¡Ja, ja, ja! Sí A poco de perder su pelea ¿Eh? Pero se conectó menos mal ¡Vuela! ¡Uy, uy, uy! Esta pelea ¿A quién se la lleva? ¡Veintisiete, veintisiete, veintiséis Y los dos ahí ¡Oh! ¡Qué buena engañada! ¡No te lo creo! ¿Cómo hizo eso? Yo tampoco lo sé ¡Oh! No puedo creerlo Pero arañando el suelo salió esa pelea Germán quiso estirarle una media abajo ¡Ajá! Y no le cayó ¡No le cayó! Porque esa pudo haber sido ya la victoria Debería haber sido para Germán Sí, debió haber sido, ¿no? Pero el mal cálculo Salió a favor de Max Payne Mal cálculo La vieja confiable Lo pudo agarrar ¡Oh, buen chorreo que no hay para salir! Ahí buscándole de abajo Germán boleando ¡Uy, qué pasó ahí! Saltó y se quedó ahí paradito ¡Oh! Un agarre, pero así Conchudo ¡Uy, qué salió el gancho! ¡No qué sé! ¡Uy, uy, 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 uy! La pelea está para cualquiera ahorita Una barrida No era para sacar ahí el Hadoken Y se lleva la pelea Germán Estamos Uno a cero Un round, perdón Un round para Germán Y está agresivo Germán Está cometiendo errores ahí Max Payne Ya No, no lo mareó No lo mareó Era mala Es una doble La barrida, ¿no? ¡Oh! Caminó pero como en su casa Moonwalker Quiso hacérsela pero no Germán dice Este punto es mío Y vamos dos a uno Una final de losers Ahí Fuerte Peleada Peleada Peleada, ¿eh? ¿Tienes lag este, profe? Sí, algo Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay No se puede hacer nada Ya se veó el Hadoken invisible Sí, yo también veía eso Como que no lo veía que había saltado Pero ya estaba arriba Y ya te pierdes pues el cálculo A tuyo A tuyo Ya estaba arriba A tuyo Ya Concentración No, 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 no Ya ves Otra vez ahí aparecía la desaparecida Ahí era un chorrete, ¿eh? No, pero como te digo Tú ves el salto normal Pero yo lo veí este Así Pixel por pixel Una vaina Sin poder controlar Cada vez es lo difícil ahí del lag Pero bueno, pues Uy Como en su casa Lo agarro Uy, se chorro que salió Pero no sé cómo El profe, ¿ah? El profe también ahí está Que no se deja Y se lleva este round Se trata de dar alto Se ve así Este Tarde ¿Cómo me dices Ese agarro? Uy Contra la Esquina Ahí Germán Y Max Payne ahí Calculándole Esa técnica de barrarlo A cada rato Le ha servido mucho ¡Oh! Ahí era un Jadok Jadokken Pero bueno Igual se llevó La pelea El Jadokken No cae con Ken Es Ah bueno No, ni cae Hubiese hecho golpe en medio Con golpe en medio Si cae el Chain ahí Y Vamos ya Tres Para Max Payne Uno para Germán ¿Se acabará la historia De esta Pelea? No creo No creo que es que no me deje Él no me deje Él no me deja No me ha dejado A ver Los dos se volean A ver Mal salto Y aprovecha Vamos a ver Que hará Y la vieja Confiable Se cayó en Frost En la esquina ¡Uy! ¡Mareado! ¡Oh! Ese dolió También Al Germán le gusta Hacer Un Triple con patada Chiquita Es que ese es Combo Ryu Pues Combo Ryu Sí Pero con Ken Debería hacer Un combo triple Ahí viene Me partía la madre Bien bonito Esta pareja Esta segunda pelea Pelea ¡Ay! Me regalé ¡Uf! Me lo pego Es triste ¡Uy! Germán dice No Quédate en tu sitio Quiso ir a agarrarlo Ahí A sorprenderlo Pero no se dejó De lejos No más ¡Uy! 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 Y acaba de Llevarse El segundo punto Nuestro Amigo Germán No te digo Germán No se va a dejar Sino más Interesante pelea A ver ¿Se terminará Kato O Germán Hará el empate Deseado Shoryuken Ahí ¡Oh! Por querer sacar El Shoryuken Castigó Germán Ahí Y Germán Con el Shoryuken Con el Shoryuken Del Vago Tranquilamente Acaba de llevarse Este primer round ¡Uy! 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 Le está midiendo Germán Los Hadoken De Max Payne Y le está saltando Haciéndole daño Ahora Max Payne Está contra la cuerda ¡Oh! ¡Qué buena! Y acaban de marearlo Y El empate 3 a 3 Se acaba de dar Empatados Germán Con Max Payne Cuarta y última pelea ¿Quién pasa a jugar? ¿Puede remontar? ¿Remontará Germán? Si Germán Este Puede remontar O el O el Profe reacciona Y Se lleva a la pelea Vamos a ver Si Germán Se lo monta Digo Remonta Por lo pronto Ya Germán Ya tiene una ligera Ventaja Los dos ¡Uy! Falso reflejo Ahí No se dejó agarrar Esta vez Lo esperó Con un Shoryoken Esos saltos De Max Payne Ponen nervios Porque parece Que se está regalando Ahí Nuevamente Lo tiene Contra la esquina Otra vez Le cayó el cable No se como lo hace Pero le cae Quiso ir a agarrarlo Pero no Germán dijo Hasta ahí nomás te quedas El tiempo apremia 13 12 10 Fue mucha La caminata Muchos pasos Que le permitió A Germán Defenderse Match point Para Germán No No puede ser Está en problemas Max Payne De una Holgado 2-0 Está pasando A un 3-3 Con un round En contra Mal Combinación Otra vez Tranquil Tranquil No le están saliendo Las cosas También a Max Payne Eso le está Pasando Factura Me parece Que La estrategia De Max Payne De acercarse A su oponente A un punto Milimétrico Para intentar Robarle Un cable O agarrarlo No le está saliendo De efectivo Más está Conectando Germán Cuando se acerca Germán no va a saltar Nunca Ahí Te va a esperar Y eso fue un doble No Un doble Si Double KO Un respiro Un respiro Vamos Esto se pone Pero De candela A ver Vamos a ver Germán Germán está Que analiza Bien Creo que ya Lo ha leído A Max Payne Max Payne Está buscando Que entrarle Doble KB Pero ese trade Salió a favor De Germán Uy 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 Parece que se la llega Uy 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 No Nada está dicho Y Miren Caramba Hemos llegado A Final Round En la última Pelea Y esto se decide Todo Match Point Para ambos Final Round Vamos a ver Quien se la lleva Acá Oh La vieja Confiable Oh Yo creo Que se murió Oh Todavía tiene vida Todavía vive Todavía está Vivo Germán está Pero A soplarlo Nomás A Max Payne Para quitarle El Uy Y Que cosa Hace Ah Se trata de nervios Ah La hará O no la hará Y Que buena Pelea Muy buena Bien ganado Ahí Germán Se va Caramba Para jugar Contra Heavy Cazar Que debe estar Ahorita Un embotellamiento Bravísimo A ver A ver A ver Heavy Cazar A ver Muy buena A ver Heavy Cazar Si estás ahí Por favor Vamos ahora A la final En este caso Tendría que Eh Claro Resetear Tendría que resetear Nuestro Amigo Germán Tendría que resetear Para que pueda jugar ¿No? Para intentar Llevarse la victoria Heavy Cazar Eh Está ahí En Winners Esperándolo Vamos a ver Que Que se conecten Y Nos vamos con Quien sabe Si es la última pelea De la noche O de repente Hay un reseteo Ahí Que pondría Un poco más De De pimienta A la Al torneo Del día de hoy A ver Como van por ahí A ver Están ya Vamos a ponerlos Vamos a colocar Acá Para que vean Los Eh ¿Dónde está? Eh Aquí está el Google Chrome Para que vean Cómo está Los brackets A ver Actualíceme esos brackets Por favor A ver Martín Martín Fox Por favor Actualice los brackets A ver A ver A ver A ver Ahí tenemos No El resultado Martín 4 GCS a la 1 Eso hizo pasar A Germán Contra Max Payne El cual pues Quedó un partido así Una pelea Pero así Definido A la última Del El último Del último round A ver Este Vamos a Colocar los resultados No sé No está conectando Por aquí Martín A ver Dime Coméntame Si es que estás Colocando los Los resultados Pero ya pueden ir Buscándose A ver Jevicazar Tienes que ir a retar A Germán Ya El hecho de que Actualicemos aquí Los brackets O no No infiere O no es un problema Para que ustedes Vayan ya de una vez Buscándose A ver De una vez Vayan ya Afinando Para terminar Para cerrar La transmisión Para cerrar Este torneo Vamos a ver Que quien será El que finalmente Llega al podio Dale Chale Chale Bueno Una pelea Difícil Pero Bueno Pero ya se hizo A ver Como va Ya se están poniendo De acuerdo A ver Como van A ver Germán y Jevicazar De una vez Jevicreta Porque Jevicreta Porque Jevicre Es primer Player Jugador Uno A ver Vamos a ver Vamos 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 Esto Como Está comentando Waui Acá por interno Esto es Una revancha De final Porque la final Anterior De Rius Ganó Se enfrentaron Igualmente Jevicazar Con Con Germán Pero Germán Se llevó La victoria Ahora Se vuelven A encontrar Casualmente Ellos mismos En la final Pero ahora Están utilizando Otros personajes En este caso Están con Ken Vamos a ver Quien lo domina Más Creo que Jevicazar Tiene más experiencia Utilizando a Ken Tiene más Más tiempo Por ahí A ver Jevicazar No está A ver Jevicazar Está Mira Jevicazar Está pidiendo Acá está escribiendo Que salga de Waui Lo está escribiendo Las 21.58 Asumimos que A las 10.8 Si Germán No se conecta Lo cual Dudo El Torneo Se lo estaría Arrebatando Jevicazar Por Por no Pisar la cancha No puede ser Debe estar Seguramente Sí Pero sin embargo Jevicazar Está escribiendo Acá Jevicazar Le dice Germán Estás en Waui Le dice Entonces Jevicazar No lo puede retar El que debería No estar en Waui Por último Sería Germán Porque él va a recibir El reto Pero Jevicazar Se hace presente Está escribiendo Ahorita Aquí en la En el Chat Del Del Fight Que Está indicando Mientras Esperamos Para que la gente No esté ahí Mirando al Ken Ahí para Vamos a poner Una peleita Ahí que tenemos Por ahí De algún jugador Vamos a ver Este Mira Juan Camanei De México Mira ese Nick Juan Camanei Contra Best Warrior Esto solamente Es un Momentáneo Mientras Esperamos A nuestros Luchadores Por la final Mira No sé Que están testeando Ahí está Una peleita Por mientras Ojo que Best Warrior Es un Jugador Rankeado No es Cualquier Jugador El A ver A ver Dónde está Es un Jugador Rankeado De El País Hermano De Chile Jevicazarse Estoy Balas Apura Ahí Se hacía Jevicazarse Ya quiere Levantar La copa Ya Que pasa A ver Jevicazarse A ver Vamos a escribir Acá Jevicazarse A las 10 Y 0 9 Era No 10 0 8 10 0 9 Si no Se Aparece Te Llevas El Trofeo A ver Jevicazar Está Corriendo El Tiempo Son los 10 Minutos Reglamentarios Para que Germán Se Conecte ¿Qué pasa Juan Camané Con Best Warrior Tan que Se Dan Besitos Está Aburrido Esa Pelea ¿Qué Pasó? A ver Vamos a ver Quienes más Están Ahí Otra Pelea Más Interesante Mientras Esperamos A ver Nuestro amigo Cesarius De Perú Está jugando Contra Erco De México No lo recuerdo A nuestro amigo Erco De México Pero Está jugando Uno de nuestros Compatriotas Uno de nuestros Miembros del club Street Fighter Que es Cesarius A ver Una pequeña pelea De exhibición Ahí Momentáneamente Mientras Vemos Que ocurre Contra Heavy Kazar Y Germán ¿Qué ha ocurrido Aquí? Bueno Las reglas Son las reglas Esperemos Que Que se pueda Conectar Voy a escribirle ¿No? ¿Qué pasó Con Germán? ¿No Aparece? No Aparece Le estoy escribiendo Que está En cuenta Regresiva Eh Diecin Ocho O diecinueve Espérate Eh Por acá Lo puse Ya Diecero Nueve Y Y Y se termina ¿No? Ok En fin Así es Ya le escribí Al interno Ya lo he escrito También acá Al grupo A ver Germán Ahí está A las Diez Con cero Nueve Eh Termina Tu Plazo Listo A ver Ya me imagino Que Germán Debe estar Tomando en cuenta Eso Él sabe Que son Diez Minutos Debe tener Cosas pendientes Y está Aprovechando A intentar Ver Que puede Hacer En esos Diez Minutos Momentáneamente Estamos viendo acá Nuestro amigo Cesarius Contra Erco Erco Le está ganando Ya le ha ganado Una pelea Están jugando Un FT5 Ya está Con Germán Ay Ay Muy bien Entonces Se viene La gran pelea Ya están ahí Conectados Lo siento Cesarius Tenemos que sacar Tu pelea Que es solo exhibición Por la final Esto es Ganador De Gran final Gran final De winner Con loser Gran final Podrá resetear Están testeando Ahí sus Sus sticks Chinos De a 20 céntimos Recién comprados En la cachina Que aquí Germán Tuve que Ganarle Un FT4 A Sibicatar Para luego Resetear A un FT7 Así es O sea El reseteo Va a estar Más difícil Porque ya Son 7 peleas A ver Están viendo Que el chorrito Salga correctamente A ver si sale El chorrito Medio chueco Como está Medio cansado ¿Ya? Ajá A ver Están ahí Probando Sus Sticks A ver Cómo va ¿Quién crees Que se la lleve Yaksha? Germán o Jebicazar Yo creo que Jebicazar Por el tema De que tiene Más experiencia Con Ken Yo por ahí Sospecho también Eso Aunque nunca Nada está dicho Si es verdad Lo que tú dices Jebicazar Tiene Mucha Mucha experiencia Con Ken O sea Él no ha tenido Que entrenar Él ya usa Ken No es su main Pero lo usa Y lo usa bien Con los Change Con los Caracancel Y él aplica Más Bueno Con mayor Precisión Estas técnicas Los Caracancel Los Chains Si Si Tiene Bastante Precisión Con eso Ya A ver Si comenzamos De una vez A ver Si Un FT3 A ver De una vez Para comenzar Con la Con el Show A ver Última Bueno Quién sabe Si hay un Reseteo Pero Posiblemente El último Duelo De la De la noche Vamos a ver Algo deben Estar escribiéndose Entre ellos No sé Qué ocurre A ver F3 De una vez No puede Agandar Ninguno De ustedes Porque se va A alterar El puntaje El marcador No puede No puede ¿Qué apuesta? ¿Espues de 3? No, pues No, debería de hacerlo Pues Menos Debe ser igual No, pues No Partiría sin rango Sin ranking Claro Sin ranking Debe ser Es mejor Ya A ver Debería Debería iniciar No sé Por qué No están Iniciando A ver FT4 Inicien O le vamos A poner En empate Y al final El ganador Va a ser Jim Kazuya Las reglas Son las reglas El Tito El Tito Va a salir campeón Heddy Kazar Dice ¿Cuánto es? Es FT4 Y si resetea Es FT7 Así es ¿Qué pasó? Cerraron la pelea A ver Nuevamente Van a volver A retarse Seguro Yo imagino Que sí A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Esta peleita Ya Vamos Vamos Listo Ya Se llama A los jugadores De una vez A que Se reten Y que inicie Esto Ahí está Muy bien Ya lo veo A Germán Ahí Con Heddy Kazar Ya están en línea Entonces Esto Comienza Y ahí está Iniciaron Heddy Kazar Ahí está Está perdiendo Momentáneamente Este round Mal movimiento Por parte De Heddy Kazar Y Germán Se llevo Un chorro Sí, sí Un chorro En vano Por gusto Igual el puñete Helicóptero También en vano Sacarlo Oh Lo chapó Wayne Shoryuken De Germán Uy, uy, uy Esto pudo haberlo Mareado A A Heddy Kazar Y Wayne Shoryuken Ahí De Germán Suerte Creo que fue yo Ahí Creo que quiso sacar Un Shoryuken Heddy Kazar No Le dio la victoria A ese golpe Heddy Kazar Tratando de acercarse Shoryuken Se lo levanta Uy ¿Qué pasó? Lo perdonó ¿Está en copa Heddy Kazar O qué ocurre? Lo que me ha pasado En varias Es justamente Cuando estoy En pleno combo Y les Pasaba la epiléptica La pantalla Ni para renegar En ese rato Ahí ahorita Acabo de ver Otro Así En plena pelea Otra epiléptica Así que O sea Es la que está Molestando Uy, lo mareó Y algo Pero Bueno Ni que Ni que Eso Ya está hecho Hola gente ¿Siguen ahí? Habla ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue? Bueno Pues lo vemos Nos también Nos también Ya no estoy de regreso Yo dije Ya vine con la copa Cargándola Deje yo ¿Siguen todavía? ¿O ya terminó? Gran final Gran final A ver Voy a entrar entonces A mirar Ya resetearon Recién Recién ha comenzado Ahorita Recién ha comenzado Ya listo Ahí los acompaño Entrale A ver Ahorita Está una pelea A favor de Heavy Kazar Están a FT4 Pues no Vamos a ese reseteo Ya listo Ya estoy Ahí 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 Y tenemos Heavy Kazar con el King Azul ¿Cierto? Así es Está con mi traje Por eso que está con suerte Porque se ha puesto mi traje El azul Pero Si estamos notando Que Hay ciertos problemas En la que Puede estar ahí Interfiriendo un poco ¿No? Pero ¿Qué se hace? No pudo completar El Caracanter ¿No? No No lo pudo completar Y eso que el Heavy Kazar No nos falla Así es Muy bien Ahí el ganchito Oh Ya está asegurado Pedías Cara Cancel Ahí está Toma Cara Cancel Y se Se está Pues alejando Ya 2 a 0 Heavy Kazar No quiere el reset Así parece Esta es una Revancha Pero de distintos personajes Misma final La misma final Porque ¿Cómo se llama? Y ya se enfrentaron En Winner Así es Claro Es más ¿Por qué le usas aquí? Germán Germán viene el loser ¿Quién le ha ganado? ¿A quién le ganó? No ¿Quién le ganó a Germán Para que se vaya losers? A Gibi Kazar Ah Gibi Kazar Gibi Kazar Todavía lo mandó losers Y ahora lo va Va a Va a Pelear la copa Uy Ahí Ahí ¿Qué dijo Gibi Kazar? Ya le cayó Me hizo Riu Que no Germán le hizo El más vivo ahí Un buen chorreo Que nadie Mal salto No completó el cross Oh Qué buena combinación Aseguraba entonces Su segundo round Para Gibi Kazar Un buen chorreo 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 Uy Casi Uy Igual lo mareado Mareado Ya Ya está en la bolsa Uy 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 Le mandó un perfect Perfect Entonces Este enbalado Este enbalado ¿Qué pasa Germán para eso? Este enbalado Gibi Kazar ¿Qué pasa? Y eso que está creo En un atolladero Un embotellamiento bravo Así dice ¿no? Así dice en la mala lengua Bueno Entonces parece que no va a haber reset Uy 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 A ver regálele un botón reset Ahí pues Porque Germán Ha estado remontando Varios peleas Sí Vamos a ver Buen chorreo De Germán ahí Uy Uy Ahí lo puedo haber Mareado Lo dormía Sí pues ya Ya lo aseguraron Y mira Si la completaba Germán Lo mareaba Y una tipa Y se moría Gibi Kazar El rango Iba a ser al revés Así es Un error Le costó La pelea O el rango La vieja confiable A ver si es ¿No habló arriba? Sí fue Le cayó A ver Ultra defensivo Germán En la esquina Pero el Gibi Kazar Sabe cómo entrarle Sí Se pones de distancia Correcta Donde no le cae Ni una media Ni una barrida Sí pues Ajá Está pero milímetro Está con su centímetro Ni un Ni un Milímetro más Uy Se quiso Ya se lo queó Germán Ya Sí El tiempo Lo está aventando A irse contra Heavy Sí No Ya está definido Esto Tenemos campeón Entonces Uy Ahí hay Puedo ver Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aguanta Lo mató Pero tiene más vida ¿Qué pasa acá? Ah Qué buena Acaba estando El Gibi Kazar Con drama Con su drama Y qué buena pelea Caramba Qué buena pelea Hemos tenido Caramba A ver Actualíceme esos brackets Por favor Qué buena pelea Excelente Con su buen suspenso Al final Así es Parecía Parecía que Germán Iba a hacer el milagrito Pero no se le dio Así que El Gibi Kazar Es nuestro campeón Del torneo De Kenes Así es O de Kenes El Papi Ken Pero no es el Ken De la barbia Por si acaso No lo vayan a confundir Porque él juega con Bison Por favor Así es Así es ¿Cuánto quedó Este El marcador? 4 a 0 Quedó 4 4 a 0 4 a 0 ¿No? Muy buena pelea Heavy Kazar Ha sabido Cómo acercarse En el punto preciso Donde no le llegaba La patada Media Ni la barrida De su oponente Para pues A partir de ahí Él ver en qué momento Se acercaba Y aplicarle pues La barrida Lo que quiso hacer Max Payne ¿No es cierto? Pero creo que Pero no le ligó No le ligó La técnica la tiene Más pulida acá Mi compadre Heavy Kazar Así es Y bueno ¿Puedes poner Los resultados finales Este Jim? Por supuesto Ya los estoy transmitiendo Ahí ahorita Ahí están ahorita En pantalla A ver Vamos a verlos Ahí está En lo que es posiciones Para ver las posiciones Finales de los participantes Ay, ay, ay A ver ¿Dónde está esa partecita? A ver si me indicas Por favor La parte superior izquierda No sé En la parte superior En el menú dice Llave Y a la derecha Posiciones A ver, a ver, a ver A Llave Ajá Posiciones Aquí está Y vamos a ver pues Cómo quedó Esto de aquí Heavy Kazar Quedó en mi cenero Ahí está Heavy Kazar Con el primer puesto Ahí lo tenemos Germán Con un excelente Segundo puesto Los dos Las dos partidas perdidas Justamente fueron por Heavy Kazar Max Payne Con un tercer puesto Bien ahí G. César Salas Está en el cuarto puesto Mira qué buen puesto Billikov Curva Está ahí en el quinto Puesto compartido Con la Loblog No, la Loblog Es el sexto puesto Perdón En el séptimo puesto Estoy yo Con su Con mi compadre Quino 22 Noveno Cesarius Décimo El Zapatón Onceavo Renzo Ochoa O no sé No sale el doceavo Acá Treceavo Jonathan Marcel Pegaso Yaksha Y en 17 Quedó Fer Conel Y Waui Eso ha sido Esa es la lista Del día de hoy Ha sido un torneo Re contra Re contra Interesante Bastante bueno Muy bien jugado Por todos los participantes Así es Que buena Para haber terminado Esta obra 10 y 20 minutos Para variar Waui Quedó colero Tiene que practicar Waui Él está todavía En proceso Y miren El hecho de poder Utilizar mejor El tiempo Avisando Tomando las decisiones Con fundamento Con el reglamento Mira 10 de la noche Y cuarto Y hemos terminado Con el torneo De 18 jugadores Porque no ha sido poquito Son 18 jugadores Hemos terminado Creo yo Este En un tiempo aceptable Para la cantidad De jugadores Que teníamos Y ojo Que era FT4 Muy bien Muy bien Entonces Muy bien llevado De este torneo La organización Todos Felicitamos ahí A los participantes Y también A los organizadores En este caso Yacha Inkazuya Martín Martín Que está atrás ahí Waui También ahí Los comentaristas Magpain Etcétera Así es Como toda la gente Apoyando Ahora El siguiente torneo Así de Solo un personaje Lo dejamos a votación O O ya se tomó la decisión Me imagino Que se hará una votación No Supongo Aparte Ya hay una votación Y creo que Hay que utilizar Esta información Se estuvo haciendo Ahí en el grupo De los torneos relámpago Y ya Martín Martín ya tiene Los resultados Y está viendo Cuál podría ser El siguiente torneo Y ahí vamos a estar Informando Muy bien Muy bien Entonces Que sigue Entonces Ya creo que Dar la despedida ¿No? Así es Creo que Estoy invitando ahí A Germán Y a Jevicazar Para que entren Al disco Pero No me han respondido Si Aparte Creo que Jevicazar Está atendiendo Sus pedidos Está full Justo por eso Que se ha demorado Y Jevicazar Tiene un embotellamiento Terrible Muchachos Así que Si Los chicos Están ocupados Así que Bueno Será para la próxima Entonces Conversar con los Con los finalistas Así es Entonces pues Este Yo creo que Ya le daremos Pues este Punto final A esta transmisión Muchas gracias A todos los que nos han seguido A los que han estado Pues ahí Eh Apoyando ¿No? Con Con su granito de arena Con los likes Con compartir Con comentar Como acá veo ¿No? Que están comentando Todos Saludos de Gualitas ¿No? Saludos de Gualitas No Todo muy bien Con la sorpresa Así es Todo salió muy bien Muchas gracias por todo Y creo que El siguiente La siguiente transmisión El siguiente torneo Va a salir cada vez mejor Todo depende mucho De cuánto Le inventamos punche Cuánto mejor Y cuánto pues Todos queramos Que la champion Siga saliendo para adelante Porque la champion Sigue viva Así es Así es Muy bien Y vamos a mantener viva A la champion A pesar De cualquier problema Que se pueda ocasionar Así es Pero a la turbo no Tranquilo La turbo también es una buena Hay bastantes jugadores ¡Listo! Yo creo que debe haber Un Todavía alguno Viendo la pelea Quizás Ah todavía hay Bueno Este Yasha Tus palabras Para cerrar Por favor A ver Yasha Games El dueño del canal El men El master El patrón Gracias a Jim A ver bueno Agradeciendo acá A todos Los que nos han seguido En la transmisión Y a todos los que han participado En el torneo Veo acá Bastantes Este Agradecimientos Ahí Veo a Gualitas A Germán Jorge Linares Hasta Jevi Cazar Que están Ahí en la En los comentarios Y a todos los demás Pues Muchas gracias Por participar Y acá A todos los amigos Estuvieron en En el streaming Marcel Profe Y Jim Bueno Yo creo que Se vienen más torneos Y ya vamos a estar informando Cuál es el próximo torneo Entonces Muchas gracias amigos Por seguirnos Y hasta otra Transmisión Nos vemos Listo Nos vemos Cuídense todos Chao 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 Muchas gracias Gracias por vernos Gracias 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 Gracias.